Música Preocupación, atención por el estado de salud de Chiche Helmhub En este preciso momento, este es el tweet de Ángel Lebrito que puso Chiche está internado en el Mater Dei, entró con fiebre y lo llevaron a terapia Lo que decía Ángel Lebrito es que ya está mejor La realidad es que todavía a esta hora no hay un parte médico Arrancamos nuevamente un programa de una manera distinta No hay un parte médico de Chiche, había mucha preocupación en su entorno Si bien quisieron obviamente expresar tranquilidad Nosotros en minutos vamos a estar en la puerta del Mater Dei Para saber el estado de salud de Chiche Está viajando un móvil para allá, a ver si podemos dialogar con algún familiar Y bueno, arrancamos el programa distinto Ni la presento Gaby, en las últimas horas se supo esto Y preocupa un poco porque lo que decía Ángel Lebrito También con algunas personas que pudimos dialogar Creerían que podrían haberlo llevado a terapia intensiva por su avanzada edad Que podría ser una gripe pero asustaba la cantidad de fiebre Gaby Si, es cierto, desde el día viernes ya sus compañeros de radio Ya lo habían visto mal Pero Chiche como cabeza dura quería seguir trabajando hasta el último momento Y todos le decían Chiche, te vemos mal, te vemos mal, estás mal Y él siguió laburando y siguió laburando Y bueno, ya ayer a la noche ya empezó a levantar fiebre Y ahí sí, ya la familia lo convence Y lo llevan y lo ponen directamente en terapia intensiva Por, como decís vos, su avanzada edad Y bueno, no se filtró Trascendió como una gripe, lo que decía Sí, no se filtró Sus compañeros de radio lo vieron mal Sí, no trascendió exactamente Porque yo no creo que es solo por un tema febril Pero ahora en pocas horas va a trascender exactamente Por qué fue la fiebre Porque todos los cuerpos, si tienen fiebre, es por algo Por eso, por eso Pero además, además de eso Estamos hablando de una persona que nunca se tomó vacaciones Chiche es un laburante del rubro en que esté Porque no sabemos que solamente no hace televisión Por eso preocupa su estado de salud Por la edad Y a esta edad, y lo abra Prosperi Es complejo este cuadro Por supuesto que sí, Ale Buen día para todos Estamos hablando de una personalidad Muy pero muy trascendente De los últimos años, décadas Del periodismo argentino Chiche Helblum nació a la popularidad A partir de que en televisión Fue haciendo programas cada vez más disruptivos Pero él fue una eminencia del periodismo Siendo el director de la revista Gente Y en momentos críticos Que fueron un abreaguas En la polémica En la opinión pública ¿Por qué? Chiche Helblum era el director de la revista Gente Cuando, por ejemplo Estaba agonizante Ricardo Balvin En un hospital La familia Pedía Extrema privacidad A los medios Y aparece en la revista Gente La publicación De Balvin Prácticamente Agonizante Publicada La decisión De Chiche Helblum Esto generó Una polémica Generalizada No solamente entre los medios Sino en la opinión pública Esto terminó En los estrados judiciales La familia Balvin Contra la revista Gente Pero este tipo De decisiones De colocar En La página De la revista Gente En la tapa De la revista Gente Esa fotografía La decisión Reitero De Chiche Helblum Marca Esta personalidad Avasallante Del periodismo La misma Que después lo llevó A ser quien fue En la televisión Abro el panorama Con Norro Periodista deportivo También Mauro Viale Y Chiche Son dos eminencias Quienes hicieron El periodismo En Argentina Prácticamente Si no tengas Ninguna duda Donde han trabajado Han compartido Muchos momentos juntos En estos estudios También te acordás En los tiempos De involucrados En el comienzo Del programa De Mariano Yudica Formaban parte De una redacción Si Dos eminencias Dos periodistas Hasta te acordás Que estuvieron En Polémica del Bar Compartiendo La mesa juntos Compartían Muchas formas De trabajo Son dos grandes maestros Con Mauro Tuve la posibilidad De laburar Vos con Chiche Yo estuve en América Con Chiche En Crónica Con Chiche He compartido Mates Charlas En la puerta Del canal Un tipo Increíble Chiche La verdad Un tipo Increíble Por eso Preocupa El estado De salud Por eso Hoy estamos Abriendo Vivo el Domingo Así Porque estamos Hablando De una de las personas Las cuales Referentes De muchísimos Referentes De muchísimos Siempre expresando Sus pensamientos Un adelantado Y el productor De sentido Trabajando Hasta en pandemia Un adelantado Un toco Con Mauro Los dos Trabajaron Toda la pandemia Y Mauro dejó La vida en pandemia Y Chiche Se fue a Ucrania Fue a Ucrania Porque él había Escapado de una guerra Y abro El juego También ahora Con Lautaro Villamor Recuerdo Sabés que Ale Porque Tuve la oportunidad De laburar Con él En Radio Rivadavia Cuando estaba Todavía En la calle Arenales Y lo que te decía Era Salía a buscar historias Ah ¿Te decía eso? Derecho a la calle Y sabés La otra cosa Que recuerdo Recién que decías Un animal de los medios Cuando salió La sube Hace ya años Claro Los mobileros Le empecé a explicar No, no Porque la sube No me expliqué más nada Le dijo Andá cargala Y usá Asmostra cómo funciona Claro Bueno Y son Todas cosas De este periodista De raza Salí a dar una vuelta A manzana Si no traes una nota No vuelvas Porque para esto No servís Chiche Geblo Es un paradigma Hay notas En todos lados Salí a dar una vuelta A manzana Si no traes una nota No vuelvas Quédate en tu casa Me hizo mi primera nota ¿Cómo? Me hizo mi primera nota ¿Tu primera nota ¿Te hizo Chiche? No, una de mis primeras notas Él con él Ah, mirá A los 25 años Oh, hace un montón Escuchá No, no Pero le recuerdo Después me hizo más Pero recuerdo Que me dijo Vos ya estás vieja ¿Cómo? No ¿Cómo vos ya estás vieja? Porque él decía Que la mujer Ya a partir de los 25 años Empezaba a envejecer Yo salí así Wow Era ¿Viste que decía Esas cosas increíbles Que eran Solo Chiche Geblo Te la podía decir Y vos no te podías enojar Porque decía No, las mujeres Tienen que empezar A procrear antes Vos ya sos vieja Me decía Mato Por eso Por eso preocupa El estado de salud Estamos llegando Donde está internado Ya vamos a volver Con Chiche Vamos a estar minuto a minuto En este momento Está en telepintensiva Se dice que es un cuadro febril Titio Ángel de Vito La familia En este momento Está en total reserva Y es un estado Complicado ¿Sí? Esto puede O estar mañana trabajando Está bien O podemos estar hablando De que esto sea Muy complicado Por eso en estos momentos Se realizan estudios Y bueno Nada El estado Preocupa Y es bastante grave Tenemos muchos títulos En el día de hoy Tenemos mucha información Tenemos un programa muy completo Pero tuvimos que arrancar De una manera distinta Porque obviamente Complica esto Pero tengo otro urgente Dale, vamos Bien La información Es urgente Los títulos Más importantes De este día Domingo Porque Atención con esto Y atención De verdad Atención De verdad Siempre los títulos Chicos De que vamos a arrancar La atención De verdad Con esto Ahora nos vamos a meter De lleno Con lo que respecta Al dengue Pero primero No hubo acuerdo En el PJ Y Quintela Y Quintela Armó una lista Contra Cristina Así es Se trabajó Durante toda la semana Sobre todo Desde El cristinismo Para que Quintela Bajara Su candidatura Y hubiera Una lista De unidad El 17 de octubre El gobernador Kicillof Que es el personaje Central De esta disputa En su acto En Berizo Dijo Tres palabras En realidad Una por tres Unidad 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 Pero ese clamor No llegó Evidentemente Quintela Tenía Su decisión De ir contra Cristina Cristina Por supuesto Armó su lista Con este operativo Clamor Que viene Desde hace Tres semanas Azuzado Por Guado de Pedro Por líderes De la cámpora Finalmente El 17 de noviembre Día del militante Peronista Será la elección Interna En el partido Justicialista Una interna Que no se daba Desde hace 35 años En este partido Fundado Por el presidente Perón Cortito Y ahí me voy Con los títulos ¿Quién ¿Quién encabecearía? ¿Está Cristina? ¿Puede estar Axel? Que están peleadísimos No hay unión ahí Los referentes principales De Unión por la Patria En diputados Están casi todos Con Cristina Para ponerlo al revés ¿Quién O quiénes De las figuras Del peronismo De Unión por la Patria Están con Quintela? Bueno Por ejemplo Victoria Tolosa Paz Es quien acompaña A Quintela En su lista Una Victoria Tolosa Paz Que se mostró Cercana a Kicillof Y alejada de Cristina Toda la gente Que acompañaba a Alberto Ahora Gente de Kicillof No hay En ninguna de las dos listas Bueno Mire Hoy no tiene oposición ¿Está bien? Hoy no hay un opositor Que vos lo pongas Y digas Este le puede hacer Fuerza O en la votación O en la urna Te genera una duda Es la realidad Hoy no hay nadie enfrente Solo el peso específico De Cristina Por nombre Por trayectoria Nada más Pero después Y explicando y limpiando Un montón de cosas Obviamente el gobierno Celebra que hace interna En el partido judicialista Mientras se peleen Ya me meto con esto Tengo un urgente Que no me puedo ir de ahí Tíramelo Hoy tenemos un día así ¿Qué va a ser? Y la información Vuelve a ser urgente Porque en las últimas horas Se supo Lo que está sucediendo fuerte Porque alerta volvió El dengue Y esto es grave 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 Hemos tenido Compañeros complicados Hemos tenido Yo en particular Familiares complicados Esto es algo Que no podemos dejar pasar Y atención con esto Porque Dengue en Córdoba Advierten que se viene Un verano Muy Duro Atención con esto Porque ya hay dengue ¿Sí? Ya hay dengue El infectólogo Hugo Pisi Explicó Las causas Detrás de los primeros Casos autóctonos En la provincia Y señaló Las medidas de prevención Primero Bueno Hay vacunación Hay vacunación Hay que vacunarse Hay un plan de vacunación En marcha Pero lo grave de esto Es que nosotros ahora Nos vamos a meter Y atención en tu casa Compraste repelente Bueno Puede no servir ¿Está bien? ¿Hay que usarlo y todo? Sí ¿Tenés veneno para los mosquitos? Puede no servir ¿Está bien? Es una mutación Prácticamente O es Un Un insecto El cual Se acostumbra O va mutando Por eso van cambiando Las fórmulas Pero dicen Que primero La cantidad Puede llegar a ser Muchísima Por la cantidad De ondaciones que hubo Por el calor que se viene Porque va a haber Tormentas intermedias En este verano El clima no ayuda El clima no ayuda Estamos en 20 de octubre Y hoy vamos a tener Un día de 30 grados Es decir Temperaturas estivales De verano Recién comenzando La primavera Es decir Vamos a tener calor Esto va a traer Más humedad Esto va a traer lluvias Las lluvias traen Obviamente Al mosquito El mosquito Es el vector Del virus El virus Que muta Como ya lo aprendimos Con el COVID-19 Y allí Las defensas Y la economía Que se suma a esto El repelente sale carísimo La vacuna sale carísimo Esto es un enemigo Que tal vez en el patio De tu casa Y llegó la peor noticia Que es que los casos Que estás marcando Son autóctonos Son de acá Esa es la peor noticia Esa es la peor noticia Gaby No hay vacunas ¿Cómo que no hay vacunas? ¿Hay un plan de vacunación? Hay un plan de vacunación Ya estuvimos averiguando En gran parte del conurbano bonaerense Te dicen que hay Muy pocas vacunas ¿Hay faltante? Hay faltante de vacunas No puede haber faltante de vacunas Al dengue Es complejo lo del dengue también Es muy grave Es un mosquito de vuelo raso Claro Está bien Es un mosquito de vuelo A la altura casi del piso De la rodilla para abajo ¿Qué es complejo? ¿Qué es complejo de eso? ¿Por qué? Más allá de que Uno lo quiera combatir Vos no lo ves volando ¿Me explico? Vos estás sentado Te pica Está abajo de la mesa de tu casa Abajo de la mesita de luz Abajo de la cama ¿Está bien? Vos te sentás a comer ¡Ay! Me picó un mosquito Bueno Te pudo haber picado En ese momento dengue Y el Aedes aegypti Que es el mosquito Del que estás hablando Ale Tiene hábitos diurnos Al contrario de los mosquitos Que solemos estar acostumbrados O ver Que es el mosquito del atardecer El mosquito que encontramos en los parques Si vamos a hacer ejercicio Te tenés que poner repelente en los parques Porque vas a encontrar mosquitos por todo lado ¿Está ahora? Este mosquito no suele ser el Aedes aegypti El que está al aire libre Tal cual El Aedes aegypti está en tu casa Cerquita Está en tu casa Y tiene hábitos diurnos Te puede picar a la mañana Te puede picar a la tarde No así el mosquito de campo Como se lo conoce habitualmente Ese que genera enjambres Y que está en todas las plazas Ese no sería el peligroso De todas maneras Siempre hay que fumigar Cuanto menos mosquitos Menos probabilidades de que haya el Aedes aegypti Yo creo que lo que dio faltante de vacunas Es porque fui yo A buscar familias para mi A buscar para mi familia En primera persona En primera persona No voy a decir dónde Es gravísimo si no hay En primera persona Y me dijeron No, ya está este año Provincia Ciudad, provincia ¿En provincia? En provincia No voy a decir dónde fui Y todos los lugares No sé si en la boca Haciendo publicidad de la vacuna Bueno, ahora vamos a hablar Con un especialista Que no se especule con esto ¿Cómo? Que no se especule con esto No, con esto no se puede especular A ver cuánto va a estar el precio De la vacuna de acá a un mes Dos cosas Puedo asegurar que pregunté Y me dijeron Mirá que no hay Y mirá que más adelante No tenemos expectativas De que haya, eh Lo dijeron varios Bueno, hay que ver Quien te lo dijo Que sea responsable Las autoridades No, no, no Me lo dijeron Nosotros vamos a buscar Me lo dijeron de varias municipalidades Este año, de verdad Con esta situación No podés no vacunarte Si sos mayor de edad No podés Hay que averiguar No podés Tenés que tener mucho cuidado En tu casa En el agua del perro Podés tener Dejaste una tapita Ya en el patio Se puede criar Tenés una Cualquier cosa Una lata Bueno Ojo Esto dice Provincia de Buenos Aires Lautaro ¿Qué es lo que Esto dice Provincia de Buenos Aires? Exactamente Es la publicidad que vemos El dengue es todo el año ¿Cómo prevenirlo? Tengo un dato específico Dos, en verdad Porque si vos ves Si bien Catamarca, Formosa y Chaco Son las provincias Con más casos por habitante Alejandro Si vos mirás Si vos mirás los números absolutos Los números con más casos Son las jurisdicciones De Ciudad de Buenos Aires Y de la provincia de Buenos Aires Mirá Eso es lo que hay que hacer Tapa Tanques Tachos Y depósitos de agua Tapá tanques Lavar bebederos Tapás Sí, claro Que lo tapes Que tapes los tanques Los tachos Que esté todo tapado Se le puede Tratar de última Alguna gotita de Creo que de lavandina Ayuda A que no se genere Que lavemos los Bueno, bebederos De los animales Tratar de cambiar Día por medio Que no pasen muchos días Las rejillas Esto es importante Las rejillas En los patios de las casas Todo que se acumula El agua de adentro Bueno Puede ser un nido Una bolsita de Bueno, buscarle la forma De no Canaletas De vez en cuando Tirarle agua hirviendo A la rejilla Esa es muy buena Es verdad El agua Antes de tomar mate Si estás ahí en tu casa Voy a tomar mate afuera Tirarle un chorrito A la rejilla Son muchos cuidados Que hay que tener De verdad Te lo estamos avisando ahora Con mucho tiempo Porque ya nos han avisado Hemos hablado con Algunos especialistas Y se viene fuerte Portamacetas con agua Y cepillo Bueno, eso también es complicado Las plantas El cuidado de las plantas Por ahí uno deja La botella con agua Viste que uno deja Un recipiente Mucho cuidado Hay que tirar Todos los recipientes Que puedan juntar agua Lamentablemente No sé ¿Te gusta un tarrito Que lo tenga? No, chao Vacial Hasta el frasquito Donde ponés la ramita Del potus Viste que el potus Se agarra en el frasquito Con agua No Por lo menos En verano No Bueno, los objetos Que hay que dar vuelta La provincia Está bien Quiere prevenir Ahora En primera persona Lo que acaba de decir Gabi Mandato Recién estaba en Graf Aparentemente No van a alcanzar Las vacunas Atención con eso De verdad En un ratito Vamos a hablar Con un especialista Vamos a estar con esto Es uno de los temas Más importantes del día Pero tengo uno urgente A ver, vamos Y la información es urgente Te adelantamos Hace minutos Nada más Ya está Mauro Bundina En la puerta Del Mater Dei Por la preocupación Y la salud De Chiche Recién hablábamos Esto vamos a estar Ir viniendo hoy Esto es minuto a minuto De la familia Tratan de dar tranquilidad La realidad es que Entró con un cuadro De febril muy alto Y está en terapia intensiva Mauro, buenos días Hola Ale Buen día Para vos Para todos Sí, lo primero Que vamos a hacer Ale Es llevar tranquilidad A todas aquellas personas Que están interesadas Por la salud De Chiche Heblum Por supuesto Que continúa internado aquí Y por qué digo Llevar tranquilidad Porque su estado De salud Más allá de Haber ingresado aquí Por un cuadro febril Muy fuerte Y que no se le podía bajar Se ha estabilizado En estas últimas Horas Y estamos hablando De un cuadro Que ha mejorado Que ha pasado Por lo menos Una buena noche Y que Los motivos Por los cuales Lo llevaron a Que sea derivado A este establecimiento Ya han sido Por lo menos Mermado A ver Vos lo decías Un cuadro febril Muy elevado Pero un cuadro febril Acompañado por Una fiebre Que no bajaba Entonces A partir de eso Más una Un cuadro también De debilidad Del propio Chiche Heblum Hicieron que se lo traslade Aquí De manera inmediata Quedó en terapia intensiva Se lo estabilizó Lógicamente Uno tiene que tener en cuenta Que Chiche tiene 80, 81 años Entonces 80, 80 Requiere Requiere Exactamente Requiere de Una tensión Permanente Ante un cuadro De estas Características Pero lo primero Que tenemos que decir Es que está En buen estado La preocupación Mauro Es porque Creería Que llegó También con Un caso De hidratación Más la fiebre La edad O sea Fue un conjunto De riesgo Es un paciente De Chiche A esta edad De riesgo La fiebre Elevada Y permanente A la cual No se la podían bajar Generó Un principio De deshidratación Lógicamente Que esto Bien lo decís vos Teniendo en cuenta El tipo de paciente Que Chiche No solo por su edad Sino porque Ha tenido En el último tiempo Diferentes episodios De estas características Hicieron que Sea trasladado Para evitar Cualquier tipo De situación Riegosa Hace Poco menos De un año Porque en noviembre Del año pasado Chiche Helblum Estuvo aquí En este mismo lugar En el sanatorio Maternel En el barrio Porteño de Palermo Por un cuadro similar Si se quiere En un principio El ingreso Ya de por si Había sido más riesgoso En aquel momento Permaneció Algunos días Y después Fue dado de alta Y Chiche Helblum Volvió a lo que fue Históricamente Su vida Dedicada al periodismo Bueno Acá la situación Parece ser un poco Menos Menos complicada Que la de aquel entonces Pero la realidad Es que requiere Una atención Permanente Por eso es que Continúa Aquí en el sanatorio Maternel Y por lo menos En el día de hoy No hay Veracidad Acerca Y certezas Acerca de lo que puede llegar a ser El alta médica Y clínica Bien Lo decíamos bien Mauro En un cachito Yo vuelvo Y lo que te decía Lo que estábamos Dialogando Preocupación Por el estado De salud De Chiche Es complejo Es compleja La situación Sobre todo Por la edad ¿Sí? Está bien La familia Lleva tranquilidad Están diciendo Que fue Por el cobro febril Nosotros nos guiamos Por el tweet De Ángel De Brito Que dijo Que está Obviamente Internado En terapia intensiva Estimamos que por la edad Por una cuestión de hidratación Por una fiebre muy alta Que costaba Que baje Bueno Están haciendo el estudio Ya ahora ¿Sí? Pero no deja de ser Un estado de preocupación Por eso Estimo que En las próximas horas Vamos a saber Exactamente Qué es lo que va a suceder Prosperis Lo que da esperanzas Obviamente Primero El parte médico Y lo que está informando Mauro Desde la clínica Mater Dei Pero la otra Es que Chiche Ya ha pasado Por situaciones similares Y las ha sorteado Es un hombre Muy fuerte Que seguramente En esta oportunidad También Va a salir De esta Tenemos información médica Que así lo indica Pero si hay fiebre Hay una infección Evidentemente Eso es Lo que por otro lado Preocupa Si baja la fiebre Si lo mantienen controlado Evidentemente Chiche En las próximas horas Va a poder volver A su casa Con los cuidados médicos Lo reitero El tema es que Ya tuvo Otros eventos Como este Y ha podido salir Todavía no No se ha Expedido Oficialmente El Mater Dei Uno ha tratado De comunicarse Con gente de allí Pero todavía No hay Información oficial Que llegue Desde la clínica Donde está Trabajando Nuestro compañero No porque Esto fue anoche Si claro Entonces quizás Por ahí Mira hace 16 horas Hace 16 horas Hace el tweet Poneme el tweet de Ángel Antes de terminar el programa Si se puede decir No 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 pasa nada No pasa nada Listo El tweet de Ángel Fue hace 16 horas Por eso lo que decía Gaby Esto es reciente Se lo está analizando El faltó El programa de él En Canal 9 Por eso la alarma Que no falta nunca Si el viernes le decían Andate a tu casa Los compañeros hablaron Ayer En Secretos Verdaderos En este canal Cuando Luis Ventura También lo estaba comunicando En vivo Y le decían Andate a tu casa Y le decían No se fue Tuvo que esperar A tener fiebre Y él se sentía Bastante mal Él se sentía caído Lo que explicaban Él se sentía caído Se sentía como débil Y se notaba En el aspecto de él Claro Pasaron las horas Y empezó a levantar fiebre Pero no se quería ir No se quería ir del trabajo Quería ir a trabajar A Canal 9 En la casa le dijeron No Al de acá al hospital Ya llaman a su médico Bueno vamos a internarlo Terapia intensiva Le están realizando estudios Para saber exactamente De donde viene Ese estado febril Tan fuerte Que Tardó dos días Algo venía encubando Claro Algo venía encubando O sea La situación era Era compleja Por eso Para que Ángel El tuitee también Si bien lleva tranquilidad El tuitee Ángel Pero bueno Explica Que está en terapia intensiva Entonces la situación Es compleja Es algo para tener En cuidado Es la edad Es una persona Muy querida Bueno Internado en este momento Fuimos hasta la clínica A ver si había Alguien para Un parte médico O algo Para saber en este momento Y lo leemos Mirá Chiche está internado En el Mater Dei Entró con fiebre Y lo llevaron a terapia Ya está mejor Es lo que dice Ángel En un tweet De hace 16 horas Gundín está en vivo Desde el lugar Acaba de traer tranquilidad Mauro Gundín Nosotros Obviamente Extendemos eso Pero bueno Estaremos a lo largo De todo el día Pendientes A lo que es La salud De Chiche Y ojalá que El lunes Lo tengamos Enseguida Nuevamente trabajando Pero tengo otro urgente Dale vamos La información Nuevamente Vuelve A ser Urgente Porque Impresionante Nuevamente Y hay que decirlo Vamos a tratar de mandar el móvil En minutos nada más Bueno Jorge Lanata Sigue Luchando Por su Vida La salud De Jorge La verdad Hoy día Y a esta hora Pende De un hilo Si bien Fue Intervenido En las últimas horas Y Jorge tiene una gana De vivir Perdone que Tengo que leer acá Lo que me pusieron Y lo voy a leer El periodista lucha A diario Por su recuperación Y pasó Una buena noche Y está despierto En enfrentamiento Entre su familia Y su actual esposa No cesa Y sus hijas Tienen pensado Romper el silencio ¿Sí? Ahora Todavía Jorge No sabe todo Se despertó Pasó un buen día Pasó una buena noche Dicen que ahora Está mejorando Que está mejorando Simplemente Por sus ganas De estar vivo Y afuera Se están peleando La herencia Afuera Afuera Se están matando Afuera Afuera lo están velando A un tipo Que se despertó Es terrible Terrible Lo último que se sabe Es que Sara Que es su ex esposa Que es la La mamá de Lola Que trabaja con él En la radio Que es la productora De la radio No podía entrar A ver a Jorge A la sala de terapia Interesiva Una mujer que tuitea mucho ¿No? No podía entrar Y como la jueza Le dio también La potestad A su hija Sara Recién Ahí pudo entrar Qué increíble Tener que Para ver a tu viejo Para ver a tu viejo Esperar que un juez Te diga Che Podés ver a tu papá O podés saber Es la verdad Claro Estamos en un momento La hija La hija Le dio el permiso A la madre Para que la madre Pudiera entrar Un ser querido Porque la esposa No la había puesto En la lista De No sé por qué motivo No metieron contra De la esposa Para nada No sé cuál es el motivo Yo sé que era A ver Si era la productora De la radio Claramente Era porque llevaba Muy bien con Jorge Pero hasta que Sara Su hija No le dio El consentimiento Porque la jueza Le dio consentimiento A la hija De también poder decidir Junto con su esposa Elba Ella no pudo entrar Recién ayer Pudo ver Su ex esposa A Jorge Lanata Esta es la última Información Por eso Como decís vos Ale Se va a empezar A filtrar un montón De cosas Porque empezó A hablar Sus ex esposa Esperemos que no se entere Jorge Dios quiera que Jorge No se entere ¿Está bien? Se va a enterar Y en las últimas horas Mientras esté internado Por favor Si alguien lo quiera Jorge que lo cuide ¿Está bien? Si alguien lo quiere De verdad Y no quiere su fortuna Que lo cuide Y en las últimas horas Bueno Este tweet Lapidario Es lo más fuerte De esta última semana En el entorno De Jorge Lanata El posteo De Sara Stuart Brown Quien estuvo 19 años Junto a Jorge Lanata Decíamos Mamá de Lola La hija menor De Jorge Bárbara La hija mayor De su primer matrimonio ¿Qué dice Sara En este posteo? Con Jorge Tenemos un poder Recíproco Esta idea De los poderes ¿No? El poder de Elba Marcovecchio Por ser la esposa Increíble El poder de decisión Sobre la salud Y los bienes Luego La justicia Como decía Gaby recién Que le da la potestad A la hija mayor Para informarse E informar Respecto de la salud De la nata Y luego Esto Sara Stuart Brown Dice Nosotros tenemos Un poder recíproco Con la nata ¿Esto qué quiere decir? Que si a mí me pasara Algo similar Él tendría poder Sobre mí Y sobre mis bienes De la misma manera Como yo lo tengo ¿Por qué posteo esto? ¿Por qué digo Que voy a utilizar Este poder recíproco Que firmamos alguna vez En contra De este poder Que tiene su esposa? Porque Según se informó Aquí en América En el programa A la tarde De Karina Masoco A través de una información Que divulgó Diego Esteves Elba Marcovecchio Haciendo uso De ese poder Les dijo A través de una carta Documento A dos De los asistentes Principales De Jorge Lanata Que ya No los iba a necesitar Por lo menos Mientras Jorge Estuviera en esta situación ¿Esto qué quiere decir? No les vamos a poder Pagar más el sueldo ¿De quiénes Estamos hablando? De la cocinera Es decir La mujer que estaba Permanentemente En la casa de Jorge Lanata Asistiéndolo Y el chofer Facundo Un hombre muy importante ¿Por qué? Porque según la información Que también se dio En a la tarde Aquí en América Facundo Les habría dicho A Bárbara y a Lola Las hijas De Jorge Lanata Atención con lo que está pasando En la casa De Jorge Lanata Con su esposa Elba Marcovecchio Facundo fue El primero que Presuntamente Alertó A las hijas Ahora ¿Qué dice Sara? Jorge Lanata Nunca, jamás Porque lo conozco Desde hace 28 años Y conviví con él 19 Habría tomado La decisión De dejar Sin laburo Y sin ingresos A dos de sus empleados Más cercanos Jamás Lo hubiera hecho Lanata Por eso es que yo Me meto Y con este poder Recíproco Salgo a pelear Contra ese poder De la esposa Para dejar en la calle A dos asistentes principales Del periodista Un cortito con Gaby Y lo vamos a leer textual Con Lautaro Villamor Quiero decir Que Bárbara Es la hija más grande De Jorge Autorizó a su madre Y la madre Es Andrea Me equivoqué de nombre Perdón Es productora de radio La productora de radio Es Andrea Y Bárbara La hija de 32 años Fue la que autorizó a la madre Me equivoqué de nombre Andrea Rodríguez Lo quiero resaltar Porque con tantos nombres De las hijas Tranqui, tranqui No es Lola Sino es Bárbara Y Andrea Es la mamá Textual Y es la productora De la radio De Jorge Textual Textual, textual El tweet En la voz del autor Villamor Textual Lo que explicaba recién Gabriel Prosperi Es esto Que textual Es más crudo todavía Escucha Y lo acompaña Del Buendía A tuitería Quería contarles algo Como el preludio De esto que está Luego escribiendo Con la nata Tenemos un poder Recíproco Dice el más amplio Que pueda existir Que incluye La facultad De revocar Otros poderes En especial Con cláusula De irrevocabilidad O inextinguibles Para el caso De incapacidad O fallecimiento Se arranca Con un dato fuerte Fuerte Así Dice expresamente El poder Nos lo otorgamos Mutuamente Y lo mantuvimos Vigente Por la confianza Que siempre nos tuvimos Y tenemos En la actualidad Decidí usarlo Ejerciendo la facultad De revocar Un poder en particular Porque ese poder Que revoqué Se estaba usando Para hacer cosas Que la nata Jamás hubiera hecho Contra personas A las que nunca Hubiera perjudicado Ahí te hago un punto Si querés Lauta Esto es Lo que recién decíamos De las dos personas Tan cercanas A Jorge la nata Tal cual Facundo El chofer No solamente Lo llevaba Y lo traía Permanentemente Era prácticamente Un confidente El periodista Es más Empleado amigo Durante la pandemia Convivió con la nata Para cuidarlo Un confidente total Gaby Los dos años Y además Se llevaba Se lo llevaba A Uruguay Siempre continuando De vacaciones Y él le pagaba 15 días A su novia Para que la novia Pudiera ver Al chofer De él O sea Imagínate Le pagaba Él Imagínense La situación De este hombre Claro Él le pagaba Las vacaciones Para que él Esté todo el tiempo Con su amigo Digamos Con su chofer Y para que él Vea a su novia Para que el chofer Vea a su novia Él le pagaba Las vacaciones Imagínate Lo que te digo Síganme chicos Ese tipo de Sígan Por favor Tengo la certeza De que la nata No estaría de acuerdo En que la gente Que lo acompañó Fiel y amorosamente Por más de 20 años Y que ya son parte De su familia Se quede sin cobrar Su sueldo Incluso Aunque una ley Se lo permita Fíjate Ale La potencia De estas palabras Que estamos leyendo La nata no piensa Ni actuó jamás De esta forma Conozco a la nata Desde hace 28 años Pasamos 19 de esos años juntos Y construimos una relación De mucho amor Respeto y confianza Que se extendió Más allá De nuestra separación Acompañando Las decisiones De cada uno Él Es un hombre Valiente Y fiel a sus convicciones Que siempre protegió Y defendió a sus hijas Y no permitiría jamás Que alguien les haga daño Y el final Diciendo Teniendo un poder mutuo Y sabiendo que él Haría lo mismo Que yo en una situación Como esta No puedo hacérmela distraída Me sentí obligada Por las circunstancias De intervenir Lo hice todo en regla Con la intervención De un escribano E informándose A la justicia De manera Inmediata Poneme la foto de Jorge Estamos hablando De un hombre Y por qué es tan importante Lo que dicen Porque ustedes pueden decir No, bueno Pero es la ex Ya está No, no, no La nata La nata Además de haber recibido Una donación De órganos De una de sus ex Arriesgando su vida Además de eso Ahí voy Además de eso Además de eso Además de eso Este hombre Pasaba la Navidad Y los años nuevos Con sus dos ex mujeres Y sus hijas ¿Está bien? Ya te dice todo eso No es que No es que este hombre Se separó Y no les hablaba más Si te juntas Es porque tenés relación Una relación familiar Con estas mujeres Que hoy Prácticamente No lo pueden ver Es casi Podríamos decir La mujer De Jorge la nata Enfrentada Con la familia De Jorge la nata ¿Está bien? Ahora Yo Lo vuelvo a decir Cuando Jorge Este consciente Del todo Y pueda ver Estas cosas Estén atentos A lo que pueda Llegar a pasar Y la charla Que pueda tener En privado Con Elba Y la charla Que pueda tener Con su familia Y ahora la extiendo A Gaby Mandato Es una situación Compleja Primero Un hombre Que quiere vivir Que su estado De salud Es gravísimo Que si bien Ha llegado La información De que ha estado Consciente En las últimas horas No ha estado También Prosperi En contacto Con la realidad ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hubiese estado En contacto Con la realidad Estos dos empleados No estarían echados ¿Está bien? O suspendidos O de la forma que fuesen Uno dice empleados Pero son casi Hermanos de la vida El cual él también Les daba de comer Y ellos Seguramente Hacían más trabajo Que el que les correspondía En su puesto laboral Por una relación afectiva Con Jorge Ahora La previsión De Jorge la nata Un hombre Que está en todos los detalles Que mantiene Dentro de su círculo Íntimo A todo aquel O a toda aquella Que participó Afectiva y activamente En su vida Y de qué manera Comprometiendo A esas personas En el devenir De sus vidas Tanto él Para con ellas Como ellas Para con él Esto me parece Que es lo que demuestra Conceptualmente Este posteo De Sarah Stuart Brown Un artista No está dentro Del mundo De los medios Y de la política Es un artista Esto Del poder recíproco Me parece Que establece Reitero Este concepto De previsión De un hombre Que está En todos los detalles ¿Para qué? Para que él Pueda cuidar De los demás Y eventualmente Los demás Puedan comprometerse Con él De forma Ordenada ¿Por qué? Porque a la nata Lo que más Le dolerá Cuando pueda salir De este trance Es ver Que ese círculo Que él armó Que le costó Tanto armar Este ahora Desintegrándose De esta manera Mirá Seguimos cachito Con la cámara Mirá Vení Ahí me sigue Mirá 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 esta foto Mirá esta foto Esta foto habla Esta foto genera silencio Esta foto genera dolor Vuelvo a decir Yo no sé De esta parte De la familia Porque si Jorge Las quería tanto Y tenía esta relación Yo creo que Algo distinto hay Pero da la impresión Da la impresión Que hay por lo menos Alguien Que está peleando O que está luchando Por los bienes De este tipo Que está ahora Tratando y luchando Como dice acá Luchando 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 Porque la nata No se quiere morir ¿Está bien? La nata No se entregó La nata No se entregó La nata Está plantado Firme Diciendo Loco Yo no me quiero ir Me quiero quedar Pero del otro lado Pareciera como Que ya lo fueron Del otro lado Pareciera como Que ya la nata Bueno Che En unos días La nata ya se va O no lo conocen A este tipo Que es un luchador Porque vendía medias Buen jefe No conozco No conozco Un empleado Que se haya quejado De Jorge la nata No conozco Colegas Hace poquito Ganó un Martín Fierro Alguien que prácticamente Arrancó Con Jorge la nata Y hoy está conduciendo Un noticiero Hay gente Que tiene programas Propios Que arrancaron Trabajando con este hombre Que es generoso Que los ayudó A crecer Que les da lugar Bueno Se ve que No aprendieron nada De estar al lado De la nata Y vuelvo a decir Un tipo que no Se quiere morir Hay gente que Que Lo ves y decís Bueno ya está Se cansó Listo Soltó la mano Y se entregó Este tipo No se entregó No Se entregó Y tengo que haber hecho El domingo pasado El día de la madre Donde ahora Estas dos mujeres Están con sus hijas Festejando el día de la madre O por lo menos Tratando de decirle Feliz día a mamá Con un tipo Que quisiera estar ahí Que seguramente Hoy le hubiese regalado Algo a cada una De las madres De su vida De las madres De sus hijas Un tipo Que seguramente A las 12 de la noche Le hubiese mandado Un whatsapp A cada una De las dos Porque eso Generó Después de la separación La tormenta Las peleas Dijo Che pará Somos familia Pasaban las navidades Juntos Es más Yo creo que si Jorge hoy estaba solo Y bien y todo Hubiese pasado El día de la madre Todos juntos Hubiese sido una navidad Bueno A este tipo Le están sacando Los cuadros Que tienen la casa Uruguay Que van en millones Estuvo descalzo Y diciendo Los otros días Que la casa Quedó Y la justicia Y un recurso De amparo Y que yo Y que vos Que se yo Que se yo Si aprendieron algo De haber estado A la de Jorge Siéntense a tomar un café Por lo menos Porque si Jorge Ve las noticias hoy De verdad Les digo Si Jorge Ve las noticias hoy Si ve a este Papanata Que está acá al aire Teniendo que contar esto Yo no sé Cómo lo toma Sabés lo que pensaba Cuando te escuchaba Y sobre todo Por lo que marcaba Recién Prosperi Digo El hombre que con la inteligencia Lo anticipó todo Cómo se ve eso Desmoronado Por la Por la bajeza Por la Estupidez Por la impericia De una parte Por lo menos De la familia Y quiero refrendar Esto que vos marcabas Porque tuve la oportunidad En algún momento De Laurar con Con gente Que lauró con Jorge No directamente Con él Y todos hablan Esto que vos Estás marcando La generosidad Periodística Económica Humana Que no es común De ver Porque es una generosidad Que atraviesa La parte estrictamente Profesional Y que va mucho más allá De eso Quiero resaltar Que Sara La que estabas hablando Vos Gaby Stuart Brown Fue la que le donó El riñón Si, si, si Más ni menos Ni más ni menos La mamá La mamá De Lola Que él después Se separa Habla con Mirta Respecto a eso Y dice Bueno, me doy un riñón ¿Por qué tengo así casado? Claro No quiero tan más En pareja Pero entre ellos Había la mejor relación De hecho, bueno Esto es lo que pasa Ahora con este revoque De lo que estabas vos contando De este documento Imaginate la confianza Que ellos tenían Imaginate el amor Que se tuvieron Antes Y después Porque una mujer Que te dona un riñón No se termina Con una separación La palabra compromiso Que va más allá De un compromiso marital Es un compromiso Tal vez de por vida De cuidarse mutuamente De estar atentos A lo que le falta a uno Y es lo que es Entonces digo Este poder Tiene peso Porque es de la mujer Que le donó el riñón ¿Se entiende? Es una confianza plena No digo que el otro poder No fuera también Más ni más ni menos Si está el poder Claro Y está lo que sucedió Acá por haberle donado Un riñón Un pulmón O haberle donado una pierna No tenés más o menos poder Que el otro Porque en el momento Que le hiciste Le hiciste de corazón Si, ahí no hay que Porque, ah che Le doné un riñón Pará Jorge Chenternado Tiene una parte de ella Che Tiene más poder Si no fue interés Ahora De esa Nadie reclama nada Nadie reclama nada En un ratito Vamos a volver con esto Vamos a estar atentos Me acaban de llegar Algunos mensajes Tenemos que chequear Información Es complejo La situación Tenemos mucha información El día de hoy Ha pasado de todo Hay complicaciones Con muchos cantantes De La Babilanta Hubo un accidente Terrorífico Ahora vamos a ir con eso Vamos a tener aquí Aquí en el piso El minuto Es nada más Una historia Una historia Tenemos el Tenemos el El graf De la historia La tapa de la historia El dibujo Una historia en Berizo Una historia en Berizo Mirá Esta es la foto De un joven Que ahora Ahora la vas a ver La que está acá Ese joven Que ves ahí Muchas veces En Argentina Es muy fácil Decir Se suicidó ¿Qué pasó? Se suicidó Se suicidó No, pero Se suicidó No, pero mirá Que por ahí Me parece que lo mataron No, maestro No tengo una laburada Bajate de joven Ya está Se suicidó Listo Ya está Suicidó Hoy te voy a mostrar Un documento Revelador De este caso Se va a sentar Alguien acá Familiar En minutos Y te va a cambiar El paradigma De las situaciones De los policiales ¿Sí? Porque En un minuto Te lo voy a contar Es muy fuerte Lo que va a suceder Es muy fuerte Lo que va a suceder Y siguen Reclamando Y pidiendo justicia Por este muchacho Pero tengo un urgente Dale Parte De algo Que te contaba Hace minutos Nada más Un caso Que conmociona Averizo Tengo acá sentado En el piso Y me voy a acercar A ¿Nombres de los Les pregunté Sonia Sabrina Sonia y Sabrina A ver Cómo lo hago Porque Sonia madre Sabrina Hermana 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 ¿Se suicidó Su hijo Sonia? No ¿Se suicidó Tu hermano? No Pero Todos dijeron Que se suicidó ¿Cómo lo va a matar Una mujer? Dicen No, le pregunto Perdónen que sea duro No, no, no La verdad que estamos Las cosas Cuando me contaron el caso Y cuando me explicaron Un poco cómo era Yo no podía creer Ahora ¿Cómo ¿Cómo va a matar A un hombre una mujer? ¿Cómo una mujer va a matar A un hombre? No, puede ser ¿Tu hijo? ¿Sabés qué? Tu hijo se suicidó Así fue, ¿no? Eso fue lo que nos dijeron ¿Y qué se siente? Una impotencia terrible ¿Vos no crees Que eso sucedió? No ¿Cómo era él? Nunca Jamás Jamás, jamás ¿Tu hermano se suicidó? No No, no ¿Cómo que no? ¿Cómo lo va a matar a la mujer? No ¿Se suicidó? ¿Tenés pruebas? Sí, tenemos pruebas Ah, sí Bueno, no sirve No importa Acá no Ya está resuelto el caso Está al cual Ya lo resolvimos Con el departamento de investigación Nosotros que estamos trabajando Hace mil horas Tomando mate un montón Ya está resuelto No te preocupes Eso no dijeron Ah, así es sencillo ¿Ah, sí? Así no dijeron Pero me lo imaginaba Pero a los dos minutos Nos dijeron eso ¿A los dos minutos? A los dos minutos Ah, trabaja muy rápido Muy rápido Antes de la fiscal ¿Puedo ser un poquito más duro? Perdonen, eh Pero si no lo cuento así Es difícil Si no lo cuento así No lo crees Porque la verdad es que No, no puede ser mentira ¿Cómo estaba el cuerpo de tu hijo? ¿Lo pudiste ver cuando estaba en el lugar? Yo no ¿Usted lo pudo ver? No Mi hermano ¿Tu hermano lo vio? Mi otro hijo entró ¿Qué les contó? Que estaba colgado De un aparejo Sí ¿De un aparejo? De un aparejo ¿Saben lo que es un aparejo, no? ¿Saben lo que es un aparejo? Es como un aparato Que tiene como un gancho Tiene dos cadenas Sí, muy bien Que él levanta y sube Que lo puede levantar O desde una cadena Tal cual Que tiene una polea Que eso disminuye prácticamente Entre un 50 o un 70% El peso específico Que estoy levantando Y que lo puede hacer Hasta un niño Exacto Hasta muchas veces el aparejo Como funciona Obviamente con poleas Las poleas Depende del tamaño de la polea Es como se maneja el peso Vos podés agarrarlo Si eso está bien equilibrado Podés hacer así Así, ¿eh? Como les muestro Es una cadena Agarro la cadena O así Como las cortinas De los locales Y baja Se puede subir motores Se puede sacar los motores De los autos Y demás Lo ven al mecánico Y hace crac Crac Bueno Y podemos decir Un chiquito de 11 años Podría llegar a levantar El motor de un auto Con un aparejo ¿Verdad? Tal cual ¿Tu hermano estaba colgado ahí? Desaparejo Tal cual ¿Y tocando el piso? ¿Solo? ¿Cómo? Solo ¿Y con un pie? ¿Cómo tocando el piso? ¿Se acercó? El piso El pie Uno de los pies Estaba casi rozando el piso Ajá No puede ser Pero si la policía Me acaba de dar el informe De lo que sucedió Eso mismo dijimos nosotros No puede ser ¿Y se pusieron a investigar? Tal cual Porque la justicia No metió nada Porque nos parece todo raro ¿Qué es esto que tenés acá? Perdón Permiso Me levanto Esto es la causa de mi ruido ¿Esto? Este ¿Todos estos papeles? Sí Todos esos papeles Acá que hay nada ¿Se ven los papeles acá? Mirá Todo esto Tiene 700 hojas ¿Cómo? Tiene 700 hojas La causa Mirá Testimoniales Todo Esto sería Testimoniales Contra la historia ¿No? Voy a contar Hay dos versiones El cuento Dos versiones Cuento las dos ¿Les parece? ¿Puedo hacer así? Sí, obvio No es que nos faltar respeto Pero lo tengo que contar No, está perfecto Vamos con la versión oficial Sí Contamos la versión oficial ¿Qué edad tenías? 31 Bueno, joven de 31 años Aparentemente con un estado Estaba deprimido Discusiones con la mujer Aparentemente no lo había dejado O algo Bueno, decidió Colgarse de un aparejo Solo Levantar la cadena Solo Con sus pies apoyados En el piso Solo Y quitarse la vida Solo Eso dice la justicia Tenemos un video ¿Vale? Porque el otro cuento El otro cuento es gráfico Esto te lo escribieron Te dijeron No, pero hay No, no Esto es así No, pero mirá Que ahí Tengo otro cuentito Que el cuentito viene con fotos Es más moderno el cuento Viene con fotos, videos, audios Ah, sí Mirá este video Mirá Uno de los videos Que vamos a ver Muestra Una situación Por lo menos comprometedora Esa es la cámara del local ¿No? Del taller Del taller Del taller de enfrente Del local de enfrente Que nos proporciona las imágenes Mirá Ahí va a verse un movimiento La cámara Dos minutos dura Tengan paciencia Porque es un cuentito Que se llama poderosamente La atención Mirá Ahí van a ver una persona Que viene caminando Como si nada Como si nada ¿No? Como si nada Como que venía del kiosco De frente ¿No? Venía de comprar una gaseosa Relajadísima Como si nada ¿Esta mujer había discutido Con tu hijo antes o algo o no? Lo molestó durante todo el día Durante todo el día Ah, mirá No, pero si no se hablaron Dijo de la justicia Sí, tenemos Tenemos la Ah, ¿lo tienen? Mirá El cuento es más completo Está corriendo el video, eh Tengan paciencia Mirá Ahí van a ver la mujer Que viene Y viene Dos minutos dura El minuto Y pico aparece La mujer caminando Ahí se ve Ahí se ve Ahí viene Le pasa un auto Todo normal Ahí no pasaba nada El taxi en el que llega Ahí está el taxi en el que llega Ahí se baja Sigue en la flechita del mouse Está frenado ahí Y esta mujer va a ingresar Donde tu hijo supuestamente Se quitó la vida Exacto Donde él estaba viviendo Separado ya ¿Cuándo ingresa la mujer? ¿Qué pasa? Cuando ingresa Bueno, ahí se lo ve Que mi hermano la quiere sacar Cuando se levanta la O sea Él no estaba muerto, ¿no? No No Ah, mirá Estaba vivo Estaba vivo Estaba vivo Estaba vivo Cuando él llega Estaba vivo Sí Él llega Y ella llega Y él le dice Mirá, no quiero que entres acá No le abre la puerta Le levanta un cachito La cortina del taller Ahí vamos a ver Vamos a ver Que ella Ahí va caminando Ahí va caminando ¿La ven? Esa es ella Ahí va La que supuestamente Lo encuentra así, ¿no? Y ahí ingresó al taller Y tu hermano le dice que no Ahí Ella está Lo que está haciendo ahí Es queriendo Golpeando Porzando ¿Qué? Llamándolo para que él salga Él va a salir Ustedes Cuando muestran el video Va a levantar la cortina del taller A su altura Donde él sabe que puede manejarse tranquilamente Y él sale por ahí abajo Dando a entender Que lo que no quiere Es que ella ingrese Ella ingrese ¿De ningún momento ingrese a él? ¿De ningún momento ingrese a él? ¿Él le tenía miedo a esta mujer? Sí ¿Tiene hijos en común? No, gracias a Dios No No Y era una relación compleja Sí, complejísima Pero estaba separada Ella se quería separar Ella estaba separada Dos meses Dos meses separada Y ella lo hostigaba Hostigamiento 100% hostigamiento Ahora ¿Ella se va? ¿De ahí? ¿En cuánto tiempo? Después de todo ¿Vieron? No, lo cuento así Porque la justicia Si leen la causa Si leen la causa No pueden creer Ella se va cuando Mi hermano ya estaba muerto ¿Cómo? Si estaba ¿Que se suicidó delante de ella? Sí Todo lo hizo delante Ella nos gritó a nosotros Que lo hizo delante de ella Ella nos gritó Que lo hizo delante de ella ¿Ella no hizo nada Para salvar la vida de él? No No quería La policía estaba ahí Cuando me gritaba a mí Vos no entendés nada Lo hizo delante de ella Ella no le alcanzó una silla Nada No No quería Digo en el supuesto ¿No? Ahí voy con el panel ¿Eh? Ahí voy con el panel Recordemos que en las películas Lo que uno ve Porque uno imagina de eso Que la persona se para en una silla Y se tira O que No te podés ¿Cómo hacer? Piensa en esto Un aparejo ¿Cómo te levantás? Más allá que el aparejo Muchas veces Tenga un autofreno Para no bajar Sí Pero te quitás la vida Teniéndote así Solo con un pie apoyado En el piso Imposible físicamente hablando Es imposible físicamente hablando Ahora Y ahí vamos con la explicación Hay un audio Porque el otro cuentito No tiene nada El cuento El otro Que es a color El más moderno Tiene el video Y tiene un audio Porque esta mujer Llama Al 9 de 11 Mira ¿Cuánto tiempo después? Después que mi hijo estaba muerto 50 minutos Desde que entró 50 minutos después Más o menos ¿Ella dice que le quiso salvar la vida a él? Nunca Nunca nos dio la cara Desde ese momento Esa fue la última vez que la vimos ¿De la justicia le explicó? Tampoco le dio nada Pero es que tiene amigo de la justicia ¿Cómo le explicó? Obvio ¿Cómo? Obvio que sí ¿Cómo que tiene amigo de la justicia? Sí La cuñada de ella era policía De las mismas compañeras De las mismas personas Que llegaron en ese momento Vamos a nuevo Ella llama al 9 de 11 Y en el apuntamiento Ahí es Llamás a un comando ¿No? Exacto Este 9 de 11 Llama Al comando de patrulla Al comando de patrulla ¿Y qué justo eran compañeras? Ex compañeras Porque la cuñada Abandonó la fuerza Pero hacía muy poco Porque se puso un negocio Ah, mira Entonces Bien Pero se conocían Sí Sí, trabajaron juntos Y ella llama al 9 de 11 Claro Y viene justo esto Claro La primer policía que llega La abraza ¿Cómo? La primer policía que llega La contiene Claro Pero todo el tiempo Todo el tiempo La contuvo Todo el procedimiento La contuvo Mira, sin ir más tiempo Estaba muy nerviosa Llamando al 9 de 11 No En el llamado Sí Pero en el primer testigo Que entra A parte de ella Que cruza Y dice Me pareció raro Verla de brazos cruzados Muy tranquila Muy tranquila Hablando por teléfono Muy tranquila Yo en una situación así Es más, no quiso entrar conmigo Pará, pará Hablando por teléfono Por teléfono Ahora me contá Dame 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 Buscámelo el llamado al 9 de 11 Porque Ahora vamos con las dudas Quería contar la historia De esta manera Salimos de la vaina Por preguntar No, es que si no la cuento De esta manera Si no la cuento De esta manera La historia Es increíble Hacemos una pausa Hasta acá en la historia Porque esto sigue Lo que sigue Si estás en tu casa No rompa la tele Los chicos te van a preguntar Levanten la mano con el colegio ¿Quién primero? Vamos a dejar a Gaby Vamos a dejar a Gaby Bueno Perdone porque es un caso Y si no lo cuento así Y no preguntamos así Exacto No se puede creer Quedan a nada Gaby Chicas cuéntenme ¿Por qué esta mujer Le tiene tanto odio? ¿Cuál fue la relación La toxicidad De esta relación? ¿Cuándo comenzó? Contame un poquito La historia Te cuento El matrimonio anterior De ella El papá de los nenes De ella Está preso Por violencia de género ¿Cómo? Sí De ahí empezamos a atar cabos Cuando Sebastián se separaba Y se volvía a juntar Y nos llamaba la atención Ni iban ni venían ¿Viste? Sí Hasta este Que él dijo listo Ya está Él el lunes empezaba el divorcio ¿Estaban casados? Estaban casados legalmente Ah De ser que estaba casada legalmente Después de todo esto No pidió el cuerpo Que tenía mucho más derecho que yo No fue al velorio No fue al entierro No la vimos nunca más ¿Nunca más? Pará, pará Pero Estaban casados Le pidió el divorcio Ella estaba congojada Porque se suicidó Cinco años más o menos Ella estaba congojada Porque se suicidó ¿Y no va ni al velorio? No No, no pide ni al cuerpo O sea, legalmente le correspondía Hacer ella los trámites legales ¿Nada? Nada Ni cuerpo Ni velorio Ni falso del entero Una vez Nada Ni ella ni nadie Nadie No la vimos nunca más Y ustedes Ustedes Les tengo que hacer esta pregunta ¿Fueron agresivas con ella? Jamás Jamás Mirá, si yo tenía que haber sido agresiva En ese momento La tendría junto con mi hijo Yo la tuve a menos de dos metros Y me tragué todo Y no le dije nada La insulté, sí ¿Lo dabas ahí? Cuando mi hijo me dice En ese momento Cuando mi hijo me dice Lo único que me atiné a decir Fue por culpa de ella Me di vuelta Y le dije Y le pedí a mi hijo Que le pida a la policía Que me la saque de al lado Porque yo no sabía Lo que iba a hacer Una de la autario Tengo el audio El audio El 9-11 Ahora lo analizamos Mi pregunta apunta A los peritos de parte ¿No? Porque yo lo que digo es Más allá de ¿De qué parte? De qué parte Exacto De su parte ¿Sabés por qué? ¿A dónde voy? Esta mujer puede inventar la historia que quiere Pero el cuerpo A veces habla Y este movimiento Que es casi imposible físicamente Hablando de un supuesto suicidio Debe haber Calculo que lo habrán buscado O intentado Debe haber algo por donde ir Que el cuerpo muestre Che Acá lo mataron Sí, pero si haces todo bien Si desde un principio Vos te dicen Vamos a averiguar las causales de muerte ¿No? Que a los dos minutos te digan No, flaco, ya está Exacto Y cerraron ahí Y ya estaba caratulado suicidio Cuando llamaron a la fiscal Le pusieron Tenemos un suicidio Así Así es Muy rápido Mirá, escucha el audio Dame el audio Dale Dame el audio ¿Emergencia? Dígame en qué localidad se encuentra En qué localidad En qué localidad estás Mi imagen se puso A sobra del tuyo Por favor En qué localidad En qué localidad te encuentras Por favor Berito Cuarto el trámite Guarda la ayuda Berito, por favor Cuarto el trámite Guarda la ayuda Esa es la misma remera Se puso una soga en el cuello Dijo, ¿no? Cuando vos encontrás a una persona Lo primero que decís Se ahorcó Ella dice Se puso una soga en el cuello ¿Cómo sabía que era una soga? Claro Porque él Del aparejo Estaba ahorcado Con el sogal del perro Con la cuerda del perro Que llevaba a pasear ¿Cómo sabe? Y esa remera Que usted ve en la foto Es esa remera Que fue Esa fue la última foto Que le tomaron ¿Y la zapatilla Que se había relleno? Es la misma Es la misma que tenía ese día El día anterior Había sido mi cumpleaños Y él fue vestido así El domingo Salió con la chica Que estaba saliendo Todo el día Porque ella la estaba molestando Por teléfono Y se fueron Apagó los celulares Porque no tenía uno Apagó los celulares Y se fue ¿Este testigo ¿Este testigo va a declarar? Sí Ya declararon Todo Ah ¿Y la justicia ahora ¿Qué dice? Nada Como de la justicia Siempre Es lenta Es lenta Va No se cerró nunca la causa Siempre se van sumando cosas Pero es muy lenta Muy lenta Y mientras tanto Ella nos toma el pelo ¿Quién es el fiscal a cargo? Virginia Bravo Virginia Bravo Virginia Sé que ahora viene la feria Pero por lo menos Después de la feria Esto tiene La verdad Habría que pedirle Un poquito de atención Ella está como si nada Libre Nada Sí Nada Nada Nunca declaró Nada 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 No tiene testimonial No tiene testimonial tampoco ¿Saben por qué quería traer este caso? Lo digo siempre Porque esto puede pasar a vos Esto nos puede pasar a cualquiera Y un día Que nos ha pasado con Prosper Lo puedo decir Un día la gente te dice Cuando vas al móvil Siempre lo miraba por tele esto Exacto ¿O no Gaby? Vas a los móviles Y la gente te dice Che Siempre lo miraba por tele No creí que nunca Y un día estás acá Como ellas dos En un canal de televisión Dándote cuenta Que la justicia Prácticamente no funciona Que en Argentina Es todo lento Y que está todo mal Pero mientras tanto Uno sigue como si nada Porque en tu casa ni sabés Porque por ahí nunca te pasó nada Ustedes ni sabían que esto era así No, tampoco ¿Te hubieses imaginado en tu vida Un abogado Ir a la comisaría Declarar Buscando testigos Venir a llorar acá A un canal de televisión En tu vida te lo imaginaste Jamás ¿Cómo se vive así? Horrible Tengo diez hijos Y hoy me falta uno Es feísimo ¿Sabés qué es lo triste de esto? Que nosotros nos preguntamos Si ella no hubiese ido esa noche ¿Mi hermano estaría vivo hoy? Sí Sí Porque ella es la última persona Que lo ve con vida Porque ella entra a la fuerza A su taller A donde estaba viviendo Y sale y es Mi hermano estaba muerto ya Sale y mi hermano muerto No sale y con mi hermano vivo Y el primer testigo dice Yo cuando entro Por los llamados de auxilio de ella Yo a otro hermano lo veo blanco Con los labios blancos Y con el cuello largo Y eso quiere decir que Mi hermano se estuvo un montón de tiempo Y ella ya salió a pedir ayuda Cuando sabía que mi hermano Ya estaba muerto Que no podíamos hacer nada Eso no es nada La negligencia de la policía No nos dejó Llegamos muy seguido Van a tener explicaciones Hoy es un día muy particular Y bueno nosotros nos cruzamos en la calle Y hoy estás acá Es el día de la madre Yo no la tengo en mi mamá Pero creo que Falta Estás defendiendo Obvio Estás defendiendo a tu hija Cuando ustedes me llamaron el otro día Nosotros siempre organizamos Para comer en casa Porque hoy tendrías que estar comiendo Con tu hija en tu casa Con él era el primero que llegaba Ahora tendrías que estar juntándose para Era el primero que llegaba Era vieja Que comemos Era el primero que llegaba siempre Y cuando ustedes me llamaron Le digo por algo será Por algo será este día Te arruinaron Me arruinaron Lo único que te voy a decir Es que ojalá sea la justicia Esperemos que sí Y por tus otros nueve Que están Feliz día Mil gracias Me toca una pausa cortita Perdonen Muchas gracias Ojalá que sirva de algo Ojalá Ojalá Verdad y justicia Lo que queremos Verdad y justicia Justicia quiero Y te lo vuelvo a decir Feliz día Mil gracias Pausa 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 Es urgente La situación La situación La situación es tan crítica Como informan Muchos portales Doctor ¿Cómo le va? Está un problemita de internet Ya lo vamos a reconectar Al doctor Al doctor Por ahí se queda Se queda ¿Te quedás Juancito? ¿Te quedás? Sí Ya te queda un ratito Esto es muy importante Juan Dale Esto es muy importante Se queda Juan Ya en un cachito Se queda Juan Porque lo del dengue Juan es muy grave Y esto nos puede pasar Estamos recolectando El doctor Hugo Pisi Recordemos que están Los casos autóctonos Ale Eso es gravísimo Eso es grave ¿Cuánto nos va a salir Defendernos del dengue? ¿Cómo? ¿Cuánto va a salir? Es bueno Juan Es bueno Juan Mirá Prosperi Copia algo ¿Cuánto nos va a salir Defendernos del dengue? Yo con Gaby La vacuna De a uno Va a estar entre 40 y 50 mil pesos Al apaga la gente ¿Qué dice Juan? No digo ¿Cuánto salen los repelentes? Y va a haber repelentes ¿Y cuánto lo vamos a pagar? Olvidate entre los repelentes Y la vacuna Se la toque pagar Claro por eso te digo Aparte un jubilado Poneme en Mercado Frío Un repelente ¿Un jubilado ¿Puede comprar una vacuna? Mirá tenés de 3.500 pesos 3.500 5.000 8.000 ¿Qué empiezan a faltar? ¿Qué hacemos? Hay segundas marcas 3.500 ¿Sabe esas cosas? Si en la segunda marca Sale 3.000 La conocida Arranca en 5.500 Para adelante ¿Te preferís que te pique el mosquito? Esto es lo que quiero decir En la cancha te cobran la tirada ¿Cómo? ¿Cómo? Es polémico ¿Qué pasó? Bueno Es polémica la frase A mí me tocó hacer Que te pongan repelente El año pasado Te cobran la apuesta de repelente Avísenme cómo esté Hugo Me tocó este año En las asimilaciones de la cancha River Me acuerdo Un móvil para GPS Y en la esquina En aquel encoche te cobraban 500 pesos la tirada 500 pesos que está creciendo ¿Así? ¿Qué es un negocio? ¿Es un negocio barra brava ese? ¿O te lo hacía alguien planificado? Pará, venite, venite acá Pará, venite acá Está el negocio del choripán Y ahora está el negocio de este Este te llega mañana Este te llega mañana Ese es en crema Uno de los repelentes Escúcheme Dice repelente apagado 13.999 Te llega mañana Y es bebé Repelente apagado es bueno Está el mosquito en tu casa Le decís Pará, no me piqué Ya lo pedí Ya lo pedí Este sale 15.257 Te llega mañana Le tenés que avisar al mosquito Al denga que está en tu casa Decirle Mirá Lo acabo de pedir los pobres No me piquen los pibes Buen regalo Son para chicos eso ¿Podés esperar, Norro? Sí, sí Pero es un dato ¿Podés esperar? Espero, espero, espero Pero es un dato Otro más Family Este es bueno Porque trae a lo de Vera Te cuida la piel Ah Importante Este usa Gaby Sí Claro Ale, un dato Hay que decirle a la gente ¿Puedo hablar, chicos? Che, déjenlo Hablar ese condumbrado Yo todo no puedo hacer Nos van a echar a todos Chicos, par No me retan a mí Porque interrumpo Bueno, este está en 38 Callenla, Gaby, por favor Ahora sí, para un dato Una vez que te defiendo No hablo más Te estoy defendiendo Que nos vas a echar Mirá, a las marcas A las marcas que se dedican a hacer esto Hay que avisarle que el dólar bajó Muchachos Che, pará Precio, ¿no? Bueno, pará Haceme 53.909.12 Villamor ¿Qué te lo hago? Prosperi está muy callado No Lo que hay que informar No, lo que hay que informar Es que hay muchos municipios Que están trabajando Para repartir en los barrios vulnerables Bienvenido sea Repelente ¿Están trabajando? ¿Van a repartir? Auspiciados por la Universidad Nacional de La Plata Ah, bueno Está generando un repelente Saludo a los universitarios Convenio con algunos municipios del conurbano Para que pueda llegar el repelente A las familias que no pueden pagar estos precios Cinco lucas Es imposible ¿Cómo? Cinco lucas cada uno te queda ¿En todos los municipios? No, no, no ¿Este? Barato Tienen que firmar un convenio con la Universidad Nacional de La Plata Hay algunos que ya lo están haciendo Bueno, porque tienen que poner Yo sé de municipios que Financia a la Universidad Nacional de La Plata ¿Qué tiene que hacer? ¿Pedírselo nada más? Por supuesto Por eso lo importante de la educación pública Es financiar la educación pública Para que este tipo de investigaciones Puedan llegar a la gente Muy bien, Gaby Bueno, pero lo más Norro, escúchame Sí Este me dice que tiene El dengue que está acá Este Este que está acá Tiene más pique que el lateral de Vélez ¿Es verdad? Y no, no creo Porque juega la selección juvenil La Argentina Hola, hola Uno, dos, tres Ahí está probando Uno, dos, tres Un buen lateral Lo tenemos conectado Dice que pica más que gago Lo tenemos conectado En este momento Ahora sí a Hugo Pizzi Doctor Buenos días Ahora sí lo tenemos conectado ¿Es tan grave como parece, doctor La información sobre el dengue? Sí, Alejandro Fundamentalmente te quiero comentar De que hay tres Tres noticias Dos de ellas Absoluta novedad Y la primera Que nos tiene muy preocupado Es el hecho de que Trece semanas antes Prestá atención a esto Porque acá está el secreto Trece semanas antes De lo previsto Que aparecieran casos Dos personas jóvenes Veinte y veinticuatro años Aparecen con El cuadro febril De dengue O sea Esto Es un vaticinio, Ale Que nos puede complicar Mucho el verano O sea Trece semanas Imagínense diciembre-enero Se anticipó fuerte Si esto se anticipa tanto Diciembre-enero Si no hacemos algo Podemos estar en un Panorama Catastrófico Bueno No te olvides De que el año pasado Hubo casi Seiscientos mil casos Y hubo Bastantes Óbitos Por lo tanto Todas las hembras De mosquitos Que pusieron huevos El año pasado Esos huevos Estaban contaminados O sea que los primeros Golpes de calor Ahora han hecho Eclosionar esos huevos Y ya nacen Mosquitos contaminados Eso es lo que va Complicando la situación, Ale Los huevos se rompen Por el calor, doctor Y ahí es cuando nacen Claro, porque Fijate vos Que interesante Que es la biología De este De este bichito africano Ellos cuando hace frío Y pusieron los huevos Los huevos se quedan Quietitos En letargia O sea, latentes Hasta que empieza A haber calor Primer golpe Segundo golpe De calor Inmediatamente Eclosionan Y empiezan Y salen Los estadios De larva Pupa Y el que vuela El adulto Y la Digo La situación Para aquellos Que ya lo han tenido ¿Cómo es? Bueno Mirá Esa es una cosa Que realmente Nos tiene muy preocupados ¿Por qué? Porque el virus Es uno solo Pero Tiene cuatro disfraces Lo que le llaman Serotipos El uno El dos El tres El cuatro Esos serotipos Si se juntan dos Suponete Todos los que han sido Este año Han sido picados Y le han puesto El serotipo uno El día de mañana Aparece Otro mosquito Y le ponen El serotipo dos Hacen un cuadro más grave Por lo tanto Hay que cuidarse No hay que ser indiferentes Yo hoy les quiero dar Dos cosas muy interesantes Dos primicias Que realmente Van a ser noticias En la semana La primera de ellas Es de que Por primera vez En Argentina Una cosa preconizada Por la Universidad Nacional De Córdoba Hace muchos años Mendoza La adoptó Y es Utilizar rayos gamma Para Esterilizar Los machos Eso se hace En muchos países Del mundo Entonces Se toman los machos Se los esteriliza Y se los larga El ambiente El macho La busca la hembra Con una pulsión Increíble Pero cuando copula La hembra No queda grávida Y así Las colonias Van bajando Por lo tanto Es una noticia Estupenda Que Mendoza Hoy Ya esté largando Mosquitos estériles Al ambiente Doctor Hay personas Que deban cuidarse Más que otras Me refiero a aquellos Que tienen por ejemplo Enfermedades preexistentes Diabéticos Puede ser que El dengue Los afecte Mucho más a ellos Que a una persona Presuntamente sana Absolutamente Absolutamente El dengue Es una enfermedad Africana Transmitida por un mosquito Africano Es una cosa tropical Desconocida Para nosotros En su momento Nosotros años atrás No teníamos este problema Y si hay una persona Con comorbilidad Es mucho Pero mucho Más Más Delicado Y la otra cosa Que les quería contar Que también es otra primicia Ustedes saben Que la vacuna Que tenemos hoy Que es una gran herramienta Es una vacuna Es una vacuna cara Y ustedes No deben haber escapado Su sagacidad periodística De que tan cara es Que la ponen En determinados Y acotados grupos Etarios De 15 a 20 O únicamente Al equipo de salud Y demás Bueno El Instituto Butantan De San Pablo Brasil Que es el instituto Que provee El 90% De las vacunas Al gran gigante Vecino brasileiro Hoy Está casi En el final De una vacuna Que va a ser Monodosis O sea Una sola dosis La japonesa Que usamos hoy Son dos dosis Monodosis Y como está Incerto En el Mercosur Los mismos Investigadores Que son todos amigos Con algunos de ellos Hemos trabajado en Francia Me decían De que están Absolutamente Convencidos De que va a ser Una vacuna Que va a salir Una sexta parte De esta Que en este momento Nos está ocasionando Problemas Una buena noticia Aprovechando eso Me comunico Está en línea ya Cecilia Seriani Su secretaria De planificación De estrategia De salud De la provincia De Buenos Aires Que la tenemos conectada En este momento Cecilia También Buenos días Recién estábamos Hablando de este plan De vacunación Tuvimos un caso Aquí de un integrante Del panel Que se le complicó Un poco Está conectada Por teléfono ¿Cómo es la situación Y cómo es para solicitar La vacunación? Buenos días Hola, qué tal Buenos días En la provincia De Buenos Aires Nosotros estamos Iniciando Esta semana Que comienza Con la vacunación Del grupo Que hemos priorizado Para esta primera etapa Que son aquellas personas Que tienen entre 15 Y 59 años Esto tiene que ver Con las recomendaciones Que hizo la Comisión Nacional de Inmunizaciones Respecto al grupo De Dada Priorizar Y que han tenido dengue Previamente En la temporada pasada Que viven En los municipios Que conforman La región Metropolitana De la provincia De Buenos Aires Todas estas personas Estuvieron recibiendo Durante la semana pasada Un mail Para Con el turno Digamos Para poder vacunarse Y este martes Arrancamos ya Con la vacunación Y al mismo tiempo Habilitamos el registro Para aquellas personas Que cumplen Con estos requisitos Y que no han recibido El turno Para que puedan Inscribirse Y entonces Luego enviarles Un turno Para que puedan Vacunarse también Cecilia Buenos días ¿Qué tipo de vacuna Es la que se le va A colocar A las personas Que lleguen? ¿Pueden ser Aquellos que se la den Por primera vez O pueden solicitar La vacunación Aquellos que se la dieron Ya por ejemplo En alguna dosis El año pasado? No, es para los dos casos Nosotros tenemos Registro de las personas Que han tenido Anteriormente A todas las personas Que estamos convocando Puede ser Que en algunos casos Se hayan vacunado De manera particular En muchos casos Eso figura Digamos Porque las vacunas Se cargan Tienen una trazabilidad Pero en algunos lugares Donde se aplican Estas vacunas No cumplen Con esta obligación Digamos Y puede ser Que esa vacuna No esté cargada Pero de todas maneras Si les llega el mail Para vacunarse Para poder completar Esquemas Con esta vacuna Que está poniendo A disposición El gobierno provincial ¿Para cuántas personas Se prevé? Perdón Vamos a corroborar ¿Es Leticia o Cecilia? Perdón que te pregunto Leticia Te dije Cecilia mal Tenía mal el nombre Para cuántas personas Se prevé Que el gobierno De la provincia De Buenos Aires Pueda suministrar La vacuna ¿Para cuántos millones De personas? Porque muy probablemente Tengamos que estar Hablando de ese número No, nosotros La provincia de Buenos Aires Ha adquirido 500 mil dosis Para este año Esta como Decían hace un ratito Es una vacuna Cara Pero además Es una vacuna Que tiene una producción Que todavía no llega A abastecer al 100% De la población O sea, no hay una cantidad De dosis disponibles Para abastecer A toda la población Por eso se seleccionan Determinados grupos Nosotros en la provincia De Buenos Aires Tenemos 80 mil personas Que están Que cumplen Con estos tres requisitos Que yo mencionaba Pero también sabemos Que muchas veces Sucede que las personas Han tenido dengue Y tal vez no concurrieron Al sistema de salud Se quedaron en su casa Hicieron el reposo Pero no consultaron A un médico Y entonces ese caso No está notificado Al sistema nacional De vigilancia Para esas situaciones Es que habilitamos El registro O sea, nosotros Estamos hoy Con Dije 500 mil dosis Pero en realidad Son 250 mil primeras dosis Y 250 mil segundas dosis Es decir, estamos Esperando vacunar A 250 mil personas En esta primera etapa Algo es algo No es poco Leticia Muchísimas gracias Por la información Y esperemos solamente Que la gente Ingresando a la página oficial ¿Verdad? ¿Cómo? Perdón La gente La gente que solicite Más información Puede ingresar A la página oficial Y ahí va a tener Toda la información A disposición Está en la página web Del ministerio Y en el portal De salud Que es mi salud digital Ahí pueden registrarse Para recibir la vacuna Muchas gracias Leticia Muy amable Pueblo un cachito Con Hugo Ya me tengo que ir a la pausa Hugo ¿Puede ser mortal La picadura De este dengue Que ha mutado Aparentemente Es más agresivo? Absolutamente Con decirte Alejandro Que hemos tenido Varias muertes En la última epidemia O sea No quiero alertar A la gente Pero han sido Más de 400 O sea Por lo tanto Hay que cuidarse Porque a decir Verdad Una cosa Tan insignificante Para colmo Africana No nos puede Estar amedrentando No nos puede Rinconar Ale Tenemos que destruirlo Tenemos mil formas De destruirlo Pero en el norte Están usando Ya las camas grandes Los matrimonios Se están poniendo Las telas plásticas Estas Que son maleables Baratas Que les enseñamos A las gamas de casa Cómo se hace Se pega Con abrojo Estamos enseñando A los centros vecinales Cómo se hace El repelente Para que salga barato Para que lo pueda hacer El mismo centro vecinal Entonces hay muchas cosas Es grave Es grave Hugo Es grave Y es bueno informarlo Le propongo algo Y le propongo algo A la producción Podemos ya cerrar Con Hugo Para la semana que viene Porque esto Ya les digo Esto arrancamos hoy Y acuérdense Nosotros siempre arrancamos acá Y después De acá un mes Se van a acordar De esto que estamos haciendo ahora El domingo que viene Doctor Vamos a ver Lo podemos molestar Si es que está Y mostrar todos los métodos Que uno tiene Para matarlo al mosquito ¿Sí? Si bien prevenir Pero todo lo que se puede hacer Para matarlo al mosquito Para vencer a la enfermedad también Gaby, cortito Sí, una cortita Tengo un familiar Que tuvo dengue hemorrágico Que es un niño ¿Qué pasa con eso? Porque no entra en el rango Que acaba de decir recién La señora Digo ¿Qué pasa si no se vacuna? Bueno El dengue hemorrágico Para que tengan una idea Cuando hay dos tipos de serotipos Es como si de pronto Una manguera rota La sangre sale Sale de las arterias Y de las venas Y por más de que vos pongas sangre Y pongas sangre No podés frenarlo Entonces se va Toda esa sangre Todo ese líquido Se va Al espacio peritoneal Al espacio Toráxico Y realmente La mayoría de las veces Es mortal Por lo tanto No tenemos que llegar A esos extremos Sabemos Cómo destruirlo O sea Tenemos mil posibilidades Miren Yo le voy a hablar De la indiferencia De la gente La municipalidad de Córdoba Está haciendo Con camiones Eliminando De sitios baldíos Y de patios Porque se puede entrar Según la ley cordobesa A las casas 150 toneladas De cacharros Y porquerías Que tiene la gente ¿Qué sentido tiene? Está viendo Este drama Que estamos viviendo Vos dejás Una botella De cerveza destapada Así en líquido Llovió Y ya es un agente contaminante Claro Pero la tapita Con la tapita Con la tapa Con la tapa Sin la botella Con la tapita No más Hugo Muchísimas gracias Si podemos coordinar Me encantaría Tenerlo el domingo que viene Con los métodos Para poder combatir esto Que sin dudas Es algo grave Y mortal Un simple mosquito Puede acabar Con tu vida O la vida De un familiar O de un ser querido O de un niño De tu familia Es gravísima La situación Y va a ser Hasta pronto Un saludo cordial Muchas gracias Hugo Un doctor Un profesional Lo queremos mucho Nosotros tenemos Profesor Profesor Nosotros tenemos que ir a la pausa Cortita Pero cortita Cortita En un ratito Seguimos conmigo Quiero saludar A Barcy Y a Fabio Y a su mujer Que ayer me recibieron En su casa En la pileta Pude llevar Clarita Se me ha pasado un día genial No quería dejarse de saludarlo Y a Tizone Que cumplió 50 años En la conducción Y a toda su familia Del evento del inmigrante En Berizo Un tipo que 50 años La fiesta provincial Del inmigrante Sí En Berizo Me ha tocado ir Y bueno Cumplió 50 años En la conducción Un crack Así que bueno Y a un montón de gente Que me mandó mensajitos Pero bueno No me quería olvidar De ellos dos A la gente De la alegación Del móvil 5 Del móvil de crónica La plata Se jubilaron todos Todos viejos Comargo Ya se jubilaron Los queremos Son de la plata Los hemos conocido Hemos oído comer asado Los queremos mucho Ahí Juancito Todo Y compañía Pero bueno Y toda la gente Que está al otro lado Hoy no tenemos el WhatsApp Por una cuestión técnica Estamos flojos de equipo Hoy tenemos rango limitado Estamos Nos faltaron unos jugadores Estamos complicados Pero me pueden Sacarse una foto Con la pantalla Y demás Arrobarnos a cualquiera De nosotros Y vamos a tratar De compartir Arroba Ale Pueblas Oc Es el mío Arroba Lautaro Arroba Villamor Lautaro Arroba Villamor Lautaro Arroba Mandato David Arroba Arroba Gaprosperi Gaprosperi Que te cuenta las historias De la flor de chapa Y todas esas cosas Acá de Buenos Aires Lo vamos a mostrar Arroba Álvaro Norro Arroba Álvaro Norro Suena bien ¿Viste? Arroba Álvaro Norro Nadie se va a olvidar Arroba Siciliano Juan Es fácil también ¿Vos sos el Instagram O sos más de Facebook? No, no Instagram Ah, porque los viejos Como vos usan Facebook Pausense y volvemos Vale Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Las heridas facilita la cicatrización Y no se va con el agua Mertiolate Fe Lo último en protección de heridas Atención 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 La información es urgente Acaba de cedar la noticia En este preciso momento Pero Hace unas horas Esa es la imagen actual Esa es la imagen De hace unos minutos Esta es la imagen De esta madrugada A las orillas De la ruta 2 Y tenemos que Y tenemos que Dar La triste noticia No vamos a decir El nombre Ni el apellido Chicos Les pido por favor Producción También por respeto A la familia Creemos que todavía No sabemos Si lo sabe o si no Pero si tenemos Que informar Y estuvimos chequeando Este último momento Para poder Transmitir esto En la pantalla Con el mayor De los respetos Estamos hablando De un muerto Y hay que decirlo Como dice el graf Como acaba de poner Brenda Al menos Un muerto Si 14 heridos Serían de gravedad Las imágenes Que están llegando En principio Son esas Que las que podemos mostrar Hay un video Que no lo vamos A poder mostrar Es muy fuerte No lo vamos A poder mostrar Pero nuevamente Un micro De larga distancia Nuevamente La ruta 2 Pero esta vez Por lo que pudimos Hurgar E informarnos Gabriel Prosperi Habría sufrido Un daño En su salud El chofer 46 años Un hombre joven Un hombre joven 46 años Al parecer Se descompuso Y esa descomposición Que habría tenido Que ver Con Una indisposición Cardíaca Generó Lo que ya a esta altura Debemos denominar Como una tragedia 14 heridos Todos Derivados Al hospital Carrillo De la localidad De Castelli Este incidente Fue en el kilómetro 185 Mano A Mar del Plata Un poco sinuosa Igual La visibilidad Óptima No podemos hablar De que en ese momento Hubiera Neblinas Mucho menos Precipitaciones De ningún tipo Por lo tanto Por las informaciones Que nos siguen llegando En este momento Ale Lo que Le cantó en esto Fue Una indisposición Cardíaca Del chofer Y allí Nuevamente Los controles Permanentemente Lo que nosotros Estamos pidiendo Y reclamando Controles Tanto a los choferes Su salud Como a los vehículos Ahora Ahora Y ya voy con Ernesto Arriaga Voy cortito con Lautaro ¿No debería haber habido Un chofer Adjunto? Bueno Yo estoy hablando recién Con un chofer De larga distancia Que hace la ruta De Córdoba Pero para el caso Es lo mismo Y van Dos choferes Siempre juntos De hecho Uno A veces Otro va descansando atrás Pero bueno Es decir Que estos famosos Doble cabina Arrancaron allá Por los años 90 Cuando empezaron A desaparecer Los trenes Y empezaron Estas Este modus operandi De los doble cabina Que no se usan En ninguna parte Del mundo Pero acá si Veo Crónicas periodísticas De El 2007 Diciendo Son seguros Hay que sacarlos Bueno Una vez más Las consecuencias Tengo conectado Ernesto Arriaga Ernesto ¿Cómo te va? Bueno Nada Para informar Sobre lo sucedido Ernesto Lamentablemente Estamos hablando De una víctima fatal En principio Y 14 heridos Que le dicen Que algunos serían De gravedad Ernesto Buenos días Si es así Prosper y Pueblas ¿Cómo están? Buen mediodía Evidentemente Lo va a decir El espiritaje El forense Algo pasó Con este pobre chofer Y como decían Que tiene que haber Más controles De Por supuesto De salud Recordemos dos cosas La autovía 2 En ese sector En todos los sectores Está muy bien reparada Está en buenas condiciones La señalización Está bien Y aparentemente Por el peritaje El micro no iba Más de 90 kilómetros Por hora Evidentemente Perdieron control Después se va A decir oficialmente El tema De la falla Cardíaca De su conductor Pero reitero Que la ruta Está bien La visibilidad Era buena No llovía No había niebla Y esto es muy importante Decirlo El micro Tiene la verificación Técnica vehicular Que se llama En micros RTO O revisión técnico Obligatoria En un micro Condiciones Y hay 14 heridos Eso es lo que me da Un poquito de escosor Muchos heridos De los cuales Cuatro De importancia Otros Seis De media importancia Y otros Cuatro Que fueron Después derivados Rápidamente Porque no hubo Que lamentar Castelli Era mano A Mar del Plata Justamente La autovía 2 Por eso le decía Autovía Porque tiene dos carriles Y no tiene curses A nivel Tiene retornos A nivel Por eso no es autopista Pero Si te escucho No, iba a mostrarle A la gente Para que entienda Ahí está la localidad De Dolores Miren Ahí arriba Que les estoy mostrando Con el mouse Miren Dónde fue el accidente O sea, estamos hablando De un tramo Relativamente corto Más arriba de Dolores A ver Más, más Subamos un poquito más Más, más Castelli Más arriba Porque tenemos que ir Hacia Dolores Sigan, sigan Clómetro 185 Para arriba Para arriba Sí, sigamos para arriba Ahí está Dolores Más arriba Más, más arriba No, no, no Ahí estamos Haciendo para Mar del Plata Tenemos que ir para Castelli A ver Porque ya me perdí yo Tenemos que ir para Castelli Se viñé Entre Castelli Se viñé Ahí lo tenemos Allá está Castelli Mirá Entre Castelli Se viñé Fue el accidente Ahora sí, acá lo tenemos Perdido Acá Ahí está Entre Castelli Se viñé Correcto Acá fue el accidente Exactamente Ahí está Por acá fue el accidente Castelli está acá Dolores está acá Exactamente En ese tramo Estamos hablando De un chofer Que es un tramo corto Hay que ver Si tuvo algún síntoma Hay que ver Por la empresa Ale Debe haber salido De la ciudad de La Plata De la ciudad de La Plata Sí, sí, sí Es uno de los Fíjense Sí, sí La Plata Bus Sí, sí O sea Ernesto ¿Cómo funcionan Los colectivos A larga distancia Tendría que haber Habido un chofer al lado ¿Podría? ¿Se podría haber evitado? No, no, no Es ley La ley 2440 La reclamación Transporte Es doble conductor La Plata Es que es Larga distancia La Plata Mar del Plata Recordá que Dolores se quedó Otra 202 Esto fue En Castelli Entre Castelli Se venía Como ustedes dijeron Y reiteramos Siempre van dos No existe Un solo conductor En larga distancia Entonces No solo falló El corazón Del conductor Hay que decirlo Porque si había Primera conclusión Falló Si había un conductor Al punto Que se pasa Automáticamente Habría que ver Es que No hay No hay Atención Pero no es doble comando No, no, no No es doble comando Una vez que se desvanece La Sofer Ya pierde El control Es imposible Que el copiloto Pueda salvarlo Pueda haber salvado Una tragedia mayor Tal vez haya salvado Una tragedia mayor Correcto Bien Bueno Sería bueno igual Saberlo Entender la situación Y ojalá que esté bien Ojalá Ojalá que esté bien Estamos hablando De gravedad Imagínense Mucha gente va dormida Mucha gente va Mirando el celular Otra va leyendo un libro Y de repente Terminás tirado En la banquina Ernesto Y no, no Por favor chicos Agregaremos un poco Les pido por favor Agregaremos un poco Ningún micro Puede salir de Mar del Plata Perdón De La Plata O de Retiro Sin doble conductor Claro, claro No, eso descartado No, pero descártelo Porque está la CNRT Y está la Agencia Nacional de Ciudad Por favor Eso no lo pongan Tiene el juicio Déjenme un poquito Les comento algo Salió con doble No, no, no Tiene el juicio Estamos obviamente No, no Pero no, no Eso sale del tema Es importante decir esto La hora Tiene un conductor alternativo Y más importante Estamos saliendo al peritaje Yo hablé con el secretario del peritaje Bueno, ¿estaba en la cabina El conductor que tenía que estar? Sí señor Bueno, eso Iba con el cinturón de seguridad Bueno, no me lo preguntaron Y otro tema Estaba la ruta bien Bien señalizada No llovía No había niebla Esas son las cinco características Yo soy perito Primero que se hace Cuando se hace un peritaje Pavimento Metrología Conductor Y por supuesto Todo el RTO O la BTB Después de ahí Partimos Sin supuestos Y vamos a dejar Seriamente Porque una persona Para decir Como ustedes dijeron El perito Busque una alternativa A veces no se encuentra El porqué Si la persona Tuve un paro Correo Perfecto Pero a veces Eso lo va a decir El forense Se sabe 14 días Son muchos Pero reiteramos Que hay que tener Precaución y prudencia En los comentarios Porque no podemos decir Si o no Dejemos el perito Nadie dijo si o no Nadie dijo si o no Ernesto Por ahí se escuchó mal Porque está por teléfono Nadie dijo si o no Lo que estamos preguntando Y tratando de decir Y llevando el aire Diciendo Informando Tiene que haber un conductor Si Listo Había Si Había un conductor Estamos preguntando Estamos preguntando Ernesto No estamos No perdón Perdón A lo mejor Como dijiste No la falla telefónica Ahora Después tenemos Conductor Una vez que al chofer Le agarra una afección cardíaca Digamos Que el conductor Que está sentado Al lado con el cinturón Se le ha puesto todo Es casi imposible Salvar la maniobra Y todo Como Por ahí hasta Por ahí Se sacó el cinturón Que es un acto heroico Para tratar De que el colectivo No termine volcado O termine estrellado Ahí voy Perfectamente Si Ernesto Está viendo la imagen Si Ernesto Está viendo la imagen La estoy viendo Si Ernesto El ómnibus Aparentemente No volcó De ninguno De sus lados Ernesto ¿Vos qué ves ahí? Exactamente No, no, no Ya te lo garantizo No volcó Si no perdió el control Y cayó por el talud Por lo menos Tiene un talud De diferencia De tres metros y medio Y ahí pega el golpe Y es donde están los heridos Los heridos Se golpean dentro De lo que es El micro Pero le voy a decir algo Si ustedes me permiten Si ustedes me permiten Ley 24.449 Artículo 116 Todos los Todos los ocupantes Del micro Tienen que ir Con cinturón De seguridad No se está cumpliendo Acordate que hace Un año y medio Ya se decretó No fue decretó Dentro de la ley Se hizo una Una ampliación Y tienen que ir Todo El avión Vos el avión Pás sujetado Si no pasa la safata Y te dice O el comisario de Bordeaux Y acá ¿Quién te lo dice? Te lo tiene que decir Acompañante Es ley A ver si nos entendemos No estoy No te Tiene que ir Bueno Bueno Está mal Estamos mal Está mal La empresa La empresa no tiene que salir De la plata Y todos los Todos los pasajeros No tienen ¿Sabés cómo se arregla esto Ernesto? Un dispositivo Si no aparecen Todos los cinturones En verde El colectivo no arranca Exactamente Ernesto Yo te digo Durante mucho tiempo Me tomé Un colectivo Que iba Desde Conocés perfecto Esa ruta Desde El sur De la provincia De Tierra del Fuego Que es Ushuaia Hasta el norte Que es Río Grande Habían puesto un pitido Cuando pasados 80 kilómetros por hora Iba Las dos horas Iba O sea Echa la Echa la ley Echa la atrás Es lamentable Pero O sea También hay que ser Consciente de eso O sea Ponían el cinturón Atrás Tiene que estar Todos los ocupantes Del micro Todos El 100% Con el cinturón De seguridad Pirotico Piroto ¿Estamos de acuerdo? Pero lo dice la ley Ahora Bueno ¿Qué pasa? Hay que Cumplimentarlo Muchachos Exacto Porque si no No hubiésemos tenido 14 heridos Está claro eso Entonces estamos Ahí en el peritaje ¿Por qué no tienen Cinturón de seguridad? Había gente que lo tenía Aparentemente Esos personas lo tenían Y no declararon Que lo tenían Por llegar a estar heridos Viendo que el colectivo No volcó Y demás Evidentemente En la maniobra En el samarreo Hay gente que voló Y estaba en condiciones Que no tenía que estar Ernesto Exactamente Claro Muchas gracias Te queremos mucho Sos un crack Igualmente le mando Un cariño A todo el equipo Por favor Es un crack tenerlo Y aprovecho También tengo conectado A un amigo Que lo conozco Hace mucho tiempo Mario Medina Que fue chofer De colectivo De larga instancia Por muchísimos años En la ciudad de La Plata Mario ¿Cómo te va? Buenas tardes Gracias por atendernos Este ratito No sé si te has enterado De esto Si estaba viendo la tele ¿Qué podés opinar Respecto a esto Mario? Hola Hola Ahí te escuchamos Ahí te escuchamos Mario ¿Los escuchás vos? No, no opino nada ¿Sabes lo que opino? Viste Es un Para mí Falta de sueño Y muerden las banquinas Y bueno Los micros se van Porque La empresa Desgraciadamente Los choferes No tienen las 12 horas de descanso Son todas mentiras Todas mentiras No tienen las 12 Pueden hablar De que pudo haber tenido Una afección cardíaca Mario Este chofer Ahora Puede ser Los controles de salud ¿Cómo funcionan también? Vos tantos años Y los controles de salud Te lo hacen anualmente Cuando sacás el registro Que controlan Una vez por año ¿Más o no? Una vez por año Cada seis meses Según la edad Mario Mario Una persona De 46 años ¿Ya es una persona Que está apta Para la conducción De un micro como este O es una persona Que ya tiene mucho rodaje En micros como este? Vos que Que tiene una indisposición Que tiene una indisposición Evidentemente Y así tenemos El kit de la cuestión En este caso Y si Vos fijate En las grandes empresas No te veo el nombre Pero date cuenta Porque dan por sentado Que a un muchacho De 46 años No le va a pasar nada ¿Qué le puede pasar? Y puede ser Que se descompense Uno Le agarre todo Mario Pero si Realmente Tuve una afección cardíaca Creo que Si realmente Los controles Son una vez por año O cada seis meses Como vos estás confirmando Y bueno Esto fue una fatalidad Al destino O sea Claro Eso sí Ni hablar Yo lo veo así O sea Si la gente Que no tenía Los cinturones de seguridad Eso es otro tema ¿Es repente la gente A ponerse cinturón? Mario ¿Cómo es el trato Con la gente Cuando le decís Que se ponga el cinturón? No te dan bolilla La gente Vos ponés los cinturones Y la gente No se abrocha a ninguna Te lo está diciendo Un chofer No, un chofer No te abrocha Mario ¿Entendés? ¿Dónde va el otro chofer? ¿Es una cabina aparte? No me queda claro eso No Vos tienen los micro Eso tiene un asiento Adelante el conductor Ah Y Y Y no sé Qué viaje hacen ¿Viste? Pero vos Un viaje Por ejemplo Nosotros 300 500 kilómetros Va al costado Claro Por ahí dormitá Uno duerme Claro ¿Entendés? Sí, sí Por eso es que Tal vez el copiloto O no pudo advertir Que se sentía mal O que su compañero En un momento Le pudo decir O no lo vio No me estoy sintiendo bien O no lo pudo ver No lo vio porque estaba durmiendo Fueron esos segundos En que todo se descontroló Claro Un accidente Realmente un accidente Pero es muy fuerte Inevitable Mario No descansan bien Mario Es una situación difícil ¿No? Sí ¿Sabés lo que pasa? Que la gente Vos como chofer Vivís presionado Porque Si vos no viajás Por ejemplo Un micro que viene del sur Vos venís de Bahía Blanca Llegás a La Plata Y por ahí tenés que rebotar A la costa Y si vos no lo hacés Vos te quedás sin trabajo ¿Entendés? Claro No te queda otra Estás entre la pared Y vos preguntale Hay una empresa acá Que ustedes Bueno no voy a dar nombre Pero una empresa Que tiene un montón de micro ¿Cómo hacen con las libretas? ¿Quién las controla? Tienen de dos libretas ¿Entendés? Viajan al sur Viajan a Tandil Viajan a todos lados Mario Mario Sos un crack Saluda a la familia Mario Muchas gracias Bueno gracias Saludos a ya todos Feliz día Un abrazo para todos Y un abrazo para el colega Que se recupere Gracias Y saluda a Leandro también Gran testimonio Lo quería llamar Porque lo conozco Hace muchos años Sé que es un gran chofer En 60 años No ha tenido Un accidente Y sé que le enoja mucho Cuando no se ponen El cinturón de seguridad Cuando no te respetan Las horas de sueño Fue una de las peleas grandes Que tuvo En una de las compañías Que trabajó Bueno Hay situaciones muy complejas Hay situaciones muy complejas En un ratito Vamos a ver con esto Vamos a confirmar La cantidad De decesos Hay que decirlo así Y bueno No dimos nombre Y no mostramos unos videos Por respeto A las víctimas Dame un urgente Dale La información Es urgente Está viajando Un móvil A la ruta 2 Y hablando De tragedias En la ruta Hablando De tragedias En la ruta Vamos a hablar De una de las bandas Que fue Muy conocida En la República Argentina Mirá Poné ¿La tienen? Escuchá Grupo Red Grupo Green Escuchá Una de las bandas Exitosísimas En su momento Uno de sus hermanos Con problemas Con la justicia La clave Estuvo detenido Muchos años Muchos años Javito no Este que está cantando ahora No El hermano El hermano Chelo El de Green El de Green Javito es de Red El que solo piensa en ti Desde que te conoció Sí Nada Hay que decirlo Lo informamos así Porque hubo un terrible accidente en la ruta Y se están investigando las razones ¿Por qué? Porque viajaban El grupo Red en una combi El grupo Green en otra Y las imágenes y los videos son estos La imagen y el video es ese que estás viendo en este preciso momento Terrible Así quedaron ambas camionetas donde viajaban las dos bandas Al menos ocho heridos Dicen fuera de peligro Dicen que se salvaron de milagro Pero estamos chequeando información Estamos chequeando información Búsquenlo en las redes sociales chicos A ver si podemos tener alguna información ahora de Greedy Ring Greedy y Red y Green Por ahí subieron algo Sí A su Instagram Subió Javito ¿Qué subió Javito? No, no, que estaba todo bien Que se quedan tranquilos Que la verdad que Él fue el más perjudicado Pero que habían hecho todas las placas Y todo, todo bien Te quiero contar Vení, acá Acá Ahí está Acá está Buenas tardes a todos Supamos que el grupo Red y el grupo Green Se encuentran bien Ya es de público conocimiento el accidente Se encuentran hospitalizados Por curaciones y precaución Gracias a todos por preocuparse Y por los mensajes De solidaridad Agradece mucho de corazón Pará Acá te voy a contradecir Acá no lo sube Javito ¿Está bien? Acá lo está subiendo Grupo Red Una representante A mí me dicen Más allá de este comunicado Community Manager Que es muy afectado Javito No fue tranquilizadora la imagen Javito también lo subió Realizando en camilla Al hospital ¿Este mismo texto? Sí Y bueno Javito también ¿Usted no lo subió Javito? En su red Bueno Está bien Que Lautaro Villamor suba mañana Estoy arriba de un pony No significa que lo suba Lautaro Villamor No, no, no Estoy seguro Quizás le manejan las redes a otras personas Y en la información De cómo están Sí Los dos cantantes Sí Porque el accidente Mostrame de nuevo la imagen Yo te cuento si querés La información que tengo yo Mirá la imagen ¿Cómo fue el accidente? Me preguntás Una camioneta choca a la otra De la misma banda Sí Una camioneta choca a la otra Voy con Gaby Una camioneta vuelca Green a red Sí O red a green No sabemos bien eso Choca a la otra El impacto es fortísimo El impacto es fortísimo Y el auto Y otro auto que venía Sobre la mano contraria También Ah, bueno Quedó comprometido Entonces Una camioneta choca a la otra Sí Una de esas dos vuelca Exactamente La que vuelca choca La que vuelca choca A la que venía de la mano contraria Estamos hablando De un milagro de verdad De un milagro de verdad Porque el que venía en contramano Sí De casualidad Sí De la mano Están vivos Sí Esto fue en cabeza De buey exactamente En Salta Estaban yendo a un Bueno, obviamente Un boliche bailable Todos fueron a Esto fue en la localidad de Güemes Todos fueron trasladados Al hospital de Güemes Las siete hombres Y una mujer La información que yo tengo Hasta el momento Es que están todos bien Bueno, chequeala Porque mirá Te voy a contar algo ¿Ven acá el abollón Atrás en la camioneta? Sí Bueno, acá Impacta la trompa esta Sí Se ve claramente ¿Lo vieron? Sí, sí Miren la camioneta ahí Igual que así Después vienen los bomberos La levantan Que es esta imagen Pero miren El impacto fue acá Sí O sea Explícamelo O venían todos durmiendo O todos con el cinturón Se quedaron todos dormidos Sí O Explícame cómo funciona Ahora ¿Cómo es esto? ¿Cuántas horas sin dormir? El tema es ¿Mando un viaje para el otro? Hay un montón de cosas en el medio Volvemos a hablar Del tema Del mundo de la bailanta Esto es así Hay que ir de un lugar al otro Esto se hace Vos tenés un baile A las cinco de la mañana Por ahí el otro Lo tenés cinco y media Está bien Y no podés cumplir ¿Y eso es culpa? ¿Cómo? Ya, no Porque está bien O sea ¿No les queda otra para comer? ¿O vos O es la ambición De aceptar tanto recital En una noche? Depende quién sea Las dos cosas Pero ahora nunca El productor me dice ahora No Salina Soy un poco serio Ahora nunca Productores Gerard Zofobi Productores Mauro Viene Me dice ahora o nunca Pero un grupo Que hace veinte años Que está tocando Sí Pero hace mucho Que no tocan ¿Qué? Pero Entonces no están aprovechando El momento Decí Decí lo que tenés que decir Fue un Decí lo David Fue un grupo Muy importante En su momento Obvio Pero es un grupo Que viene absolutamente De capa caída Porque el principal Que es el chelo Viene de salir De una prisión De muchos años Por algo serio y feo Por algo serio y feo De abuso Bueno no Estuvo preso Por si no De abuso Y la justicia Y la justicia Lo encontró culpable Ahora Digo Y Gris Me dice el director Víctor Híncha de Racing Que está contento y todo Y encima habla bien Porque está contento Me dice Tan difícil es tener Un chofer más Y la verdad que no Se cuidan la vida Esto no les puede Volver a pasar Ahora Esto no ocurrió De madrugada Gaby No, no ocurrió De madrugada Esto ocurrió Por la tarde Es decir Deberían estar descansados A esa altura Es raro Es raro Chicos Lo que sucedió Depende de donde venían Depende de donde venían Pueden arrancar A las 4 de la tarde A trabajar Allí tienen que estar Las pelis A una matiné Pueden arrancar Totalmente Esto es más actual Que está con la cara Pintada de verde Este es el otro Este es chelo Ese es chelo Tienen la oportunidad De hacer un boliche O por ahí varios Salta y jucuy Y por ahí pasó esto Un fin de semana Claro ¿Cuántos shows pueden hacer? Salta y jucuy En un fin de semana Gaby ¿Cuántos shows pueden hacer? Los que quieran No, no, no ¿Quince shows? Es una locura Los que quieran Chicos Si tenés 10 Vas a tantos kilómetros Si tenés 15 Pero podés terminar así Bueno Chicos 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 Rodrigo Chicos García López García López Adrián Otero Adrián Otero Adrián Otero ¿Quién más? Bueno El propio dueño De la bailanta Chicos Que Roberto Fontana También yendo para Mar Plata No fue a la gran velocidad Ni tenía que llegar a ningún boliche Ni nada Pero también Lamentablemente murió en un accidente Con su auto Digo Pero la mayoría El Pepo provocó un accidente fatal El Pepo estaba con alcohol Justamente en la ruta 63 Muy cerca de Dolores Acá lo que me dicen Recién me escribió No puedo decir la fuente Me dice Mirá No parecían alcoholizados Parecía que estaba A mí me dicen lo mismo Incluso Incluso quedó Pero fíjate como quedaron las butacas No, no, no La imagen de la camioneta Fíjate las butacas El golpazo Pero la volcada Esta camioneta Fíjate como quedaron las butacas El golpazo Lo que estaba en mí Ahora No hay víctimas fatales De milagros Mirá, mirá como quedaron las butacas Mirá Un milagro Otra cosa Mirá Esta iba reclinada O se reclinó en el impacto ¿Vieron? Por lo menos están descentradas Lo que me dice uno Me dice Para que no estén muertos Para mí iban atados Me dice Puede ser Porque era temprano Le digo Uy, tenés razón Entonces no estaban durmiendo Cuando la vio volcada la foto Recién me acaban de un mensaje Me dice Si no hay muertos Me dice Alex Porque estaban atados Los que iban La parte delantera De la camioneta Seguramente iban atados Porque si no salen Despedidos automáticamente Es lo que me dijo esta persona Muy bien propio ¿Sabés por qué pienso eso? Porque al ser a la tarde O sea, al ser a la tarde Vos a la noche te reclinás Y por ahí te soltás Bueno, pero Pero de día Capaz que vas atado Entonces yo creo que eso fue Lo que lo salvó Con la imagen esta de la camioneta Mínimo volás Claro Iba anotado Si no estás atado Mínimo volás Sí Lo de esta camioneta de atrás No porque son los que impactan Sí Ahora, el que iba en la otra En el El que la que Pará Y te choca un auto Que venía de frente además Que lo rosa Y el otro tiene un impacto Recordemos Ya que hablamos de este tipo de accidentes Que Rodrigo Ellos impactaron en esto Por eso Por eso Sale despedido de la camioneta Sí, despedido Que él conducía Sale despedido de la camioneta El cuerpo de Rodrigo Queda varios metros De donde quedó finalmente La camioneta Una vez que vuelca Luego del Presunto impacto Que provocó justamente El accidente de Rodrigo Que fue Sobre la autopista Buenos Aires de La Plata Bien iluminada Sin neblina A esa hora De la madrugada Venían de un recital En la ciudad de La Plata Gabi Tenemos que hablar De que Acá están cantando juntos Pará, pará Mirá que gran Estrasco periodístico Acá están los dos En un recital Tenemos que hablar de Rodrigo Lo que decía Para completar Que Rodrigo Estaba sin cinturón De seguridad Correcto Y lamentablemente Bueno, no quiero decir Pero estaba tomando alcohol Y drogas Bueno, pero no manejaba Rodrigo Sí, él manejaba Ah, él manejaba Rodrigo En la de Rodrigo manejaba Rodrigo Lamentablemente había tomado Sí, y él venía Lo digo porque lo sabe todo el mundo No me gusta Sí, no, no, no Bueno, bueno Bueno, como lo de Pepe En ese accidente Hay pericias y cosas Y no puedo dejar de informar Lo que está En ese accidente Falleció el hijo mayor El hijo de Olmedo Sí, sí Sí Accidente terrible En la ciudad de La Plata Camioneta de Lima Salieron los dos del corralón Acá está justo Los hermanos Porque ellos Porque me dicen ¿Qué toca green y red? No Ellos Tocaba primero uno Tocaba Mirá, poné Poné volumen Después el otro Y hacían un tema Así Juntos O sea, el show Se ofrecía en combo Bueno, hay que decir Ya me voy a ir Ya me voy a ir Al país más caro del mundo Hay que decir Hay que decir Hay que decir Que las primeras imágenes Del accidente Cuando llegan los primeros medios No es muy importante Sí, dale Escuchen Todo En el barrio de ellos A los tigros estaban Todo lo que uno puede hacer mal Lo habían hecho en ese momento ¿No? Para la causa Para quedar detenido Sí Entonces Ahora, yendo de vuelta al accidente En las primeras imágenes A Chelo se lo ve bien Compungido en shock Por lo que acontecía Pero estaba hablando por teléfono Quien estaba peor Por lo menos Cuando se vio En el primer momento Que lo tuvieron que Subir a una camilla Atar Llevarlo en esas circunstancias Al hospital Era Javito Bueno, Javito iba en la camioneta De adelante ¿Está bien? Chelo iba en la camioneta de atrás Por lo que me dicen Sí Chelo iba en la camioneta Esta Chelo iba en esta camioneta Y por lo que podría ser Javito va en la camioneta La que está ahí Dada vuelta Pata para arriba Las que la rueda apuntan al cielo Entonces Es complicada la situación Por eso mostramos El video de Javito Que también es uno de los Que es la canción más conocida Tuvo más éxito La canción de Javito Que la Cuando uno ve Cuando uno ve los vehículos Realmente hoy Podríamos estar Podríamos haber abierto El programa Hoy Con estas imágenes Porque podríamos haber estado Hablando de una tragedia Sin dudas Sin duda Tragedia Tropical y además Pero bueno Tengo una hora en vivo Chicos Vamos a pedir más caro del mundo Vamos, dale Me voy a sentar ahora Ah, muchas gracias Bueno Después de Después de Lautaro Villamor Soy la única mamá del grupo Es cierto Y fue un día de la madre Bastante Raro Así que Llegué Llegué así Y menos mal Le mando un beso a mi madre Que me cuidó Ana, que te viste No, le mando un beso a mi mamá Que me cuidó Todos estos días Toda la vida No, no Todos estos días Estuve operada Fue una operación Bastante complicada Así que Bueno Le mando un beso grande A mi mamá A mi hijo No, no, no Pero a mi hijo Que no pudo estar conmigo Porque si se me tiraba encima Te hacía mal Pero bueno ¿Cuándo volvés a la viana? Todos los puntos Bueno Ahora vengo acá Y vi que estoy acostada ¿Viste? Claro Este Bueno Fue una operación Yo lo voy a contar Porque ¿Se puede contar? Sí, por supuesto Fue una operación Son implantes mamarios Que me había hecho De muy chica Para trabajar Bueno De otra época Y me habían dicho Que me los tenía que sacar Yo no les hice caso Porque se había roto Una prótesis No les hice caso Porque había nacido Mi hijo Y bueno No lo quería dejar solo Porque me decían Que no lo tenía que levantar Y bueno Se esparció Por todos los músculos De atrás De las mamas Y no podían sacar El líquido Gracias a Dios Con Romina La voy a nombrar Romina Stigman Que es mi Mi cirujana Una de las mejores cirujanas plásticas Que he conocido en mi vida Porque hice un trabajo Más de cuatro horas y pico Cinco horas Que fue increíble O sea Por culpa de ella Estás acá Exactamente Porque tuvo que Hay que llamarla a esta mujer Tuvo que sacar De atrás de los músculos Y eso es un trabajo Muy difícil Y encima quedar bien Estéticamente Digo Yo con ella voy Caminando Haga lo que haga Porque la verdad Que fue Un laburo Jodido El postoperatorio De la primera semana Fue muy duro Muy duro Muy duro Porque dolía mucho Porque te revolvieron mucho Así que ahí está mi mamá Que me super cuidó Y le mando un beso grande Saluda a la mamá ¿Ahora vas para allá? Sí, por supuesto Y había mi hijo Que me bancó Todos estos días Que solo me veía un ratito O por videollamada Porque no me podía abrazar Todos los días lloraba La foto de tu mamá Es tu hija Sí Todos los días lloraba Mi bebé No te emociones No, pero como No lo puedo abrazar No lo pude abrazar Yo muevo la mano hasta acá Hoy lo vas a abrazar Este Bueno Nada Gracias a la cirujana Gracias a la mamá Gracias a mi hijo Vamos con la foto de los De los Míos y a todas las madres del mundo ¿Esa quién es? Ah, esa es mi vieja Pero está con Francisquito Ay, me ayudé Pensé que era Diego ¿Qué le pasó, Lautaro? No, no, no Esa es tu mamá ¿Y Francisquito quién es? Mi hermano Aprovechamos y la saludamos Seguramente está cocinando algo rico ¿No había foto con vos? ¿O le da vergüenza a tu mamá salir con vos? ¿Para qué? No, mejor que salga Francisquito Sale la madre Y como nos Vos sabés que nos Ven mucho Ale Vos tenés Tenés gente fanática tuya Mirá Y voy a aprovechar para saludar Porque Y a saludar a la madre ¿Vos sabés que te ve una bombera siempre? Que se llama Martina Mirá Entonces me dijo Saluda a mi vieja Y decíle a Ale Puebla Que lo veo siempre Bueno Mandamos un beso Tenemos la mamá de Prosperi Sí Es igual a Prosperi Mi viejita Es igual a vos ¿Viste? Yo soy igual a ella Claro ¿Cuál es Prosperi? La que no tiene barra La que no tiene barra Muy bien ¿Cómo llamás mamá? Se llama Linda Luisa Susana Linda Luisa Susana Pero el mundo la conoce como Susy Linda Luisa Susana y esta Susy No tiene comparación Perdón a todas las mamás Pero mi vieja no tiene Claro Obvio Vamos a uno ¿Qué más tenemos? A ver Otra mamá Mirá la sonrisa de mi vieja Mal Así Todo el tiempo así Y eso que sabía que eras el hijo Todo el tiempo con ti Ya le habían dicho que eras el hijo Sí, bueno ¿Qué va a ser? Esa es mi mamá Graciela Qué leído Bien linda Bueno, yo la perdí cuando yo tenía nueve Sí Pero bueno, era una gran mujer Era muy querida mi vieja Antes una severa fatal fundamentalmente Y bueno A ver, seguimos La mamá de Brenda No me dijo que leía grafista ¿Cómo era técnica en grafi? No sé cómo se dice Redactora 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 Hermosa como Brenda ¿Viste? Muy bonita Las dos Las dos ¿Cuál es la mamá? Ducatelli con la hermana Y la mamá La mamá Las tres Y no se sabe cuál es la mamá, ¿verdad? Sí Es verdad Jovencita Es más parecida a la hermana la mamá ¿Vieron? Es más parecida Yo no quiero decir nada Y Ducatelli es más parecida a su papá Ella es más parecida a su papá Fachero papá Ducatelli Y Gundín a ver ¡Ah! Esperá que graf Vamos, ahorita La misma mirada El mismo morró Increíble La mamá de Gundín Y hablando de Gundín Y hablando de madres Y hablando de madres Nos vamos ¡No! ¡No! ¿Dónde anda Gundín? Está acá uno, dice ¿Qué? Ale, ¿cómo están? ¿Se escucha todo bien? Mirá, mirá dónde estamos No, no Empezaría eso así Empezaría los mordiscos Sí, no Mirá, mirá Ahí lo van a cortar Estamos aquí con la gente Que vos ya conocés Con la gente del Progreso Aquí estamos con Jorge Pero vamos a hacer una recorrida ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿La cumbia que está? ¿La cumbia que está sonando ¿La de Progreso, chicos? Para que A ver, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo se corta ese cuero ¿La cumbia que está sonando La de Progreso? No te contesta nadie, ¿eh? Y no ¡Oh! No, no No, no No, terrible Si se viera con luces Mirá lo que es esto A punto Impresionante Mirá lo que es eso, por favor Sí Qué lindo, doctor ¿Cómo andan, Jorge? ¿Todo bien? Hola, chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien Mirá, el vacío está gritando Ale, ale, ale Por todos lados ¿O no? Mirá lo que es eso ¿Cuánto se comió de eso Cuando vino? No, esas cosas No se pueden decir Es una persona que se cuida Canté y todo Toca el charango Muy bien ¿Cómo andás Ale? Muy bien ¿Cómo andás? Lukelele, Lukelele Bueno, no estoy escuchando No, no importa Vamos a recorrer la gente Vamos a hablar con la gente Recorremos los dos juntos Que va mucha gente Vamos con la gente Dale Vamos, vamos a hacer un poco de ruido Ahí que a la gente le gusta Vamos con la gente Lo dejamos muchachos acá El lanzador aquí Que escuche la cumbia Que escuche la cumbia Haciéndose a pleno Esta cumbia que estamos sonando, Mauro Decirle Que la escribió el hombre Que acababa de saludar Decirle Decirle, Gondil Está la cumbia sonando Que vos escribiste Uy, mirá, qué lindo, Ale Gracias, gracias Está sonando ahora Ahí para la gente Está sonando Para que baile la gente Ahí en vivo Qué bueno Gracias, Ale Gracias, gracias Sabés que esta es tu casa Como siempre Bueno, preguntarle a la gente Cómo se siente Estamos, este Hemos hecho un esfuerzo Infrahumano Para festejar el Día de la Madre Para que todas las madres Se sientan contentas Así que, mirá lo que es esto A ver, vamos a hacer una recorrida ¿No permitís? Vamos Mirá Vamos a hacer una recorrida ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien Les tengo que decir feliz día Es madre buena Feliz día para todas las madres Bueno, ¿qué están comiendo? ¿Recién arrancaron? Empezamos recién Picadita Sí, entrada ¿Invitan hoy o tenés que poner algo? Invita ¿Cómo se arregló? Hoy invitamos nosotros Muy bien Que coman rico, eh Gracias Sí, a ver Mirá A ver, Ale, vení ¿Cómo le va, señora? Feliz día Muchas gracias Yo soy una feliz madre Una más feliz abuela Y una más feliz bisabuela ¿Bisabuela? Señor Muy bien La felicito Las felicitaciones Feliz día ¿Qué están comiendo? De todo un poco Nosotros de todo un poco Ella casi toda aceituna Pero bueno Nosotros probamos de todo ¿Se come bien? Se come bien Muchas gracias Seguimos recorriendo, ¿vale? Porque verdaderamente está lleno ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Señora Le tengo que decir Feliz día, ¿no? Sí Le tengo que decir feliz día Sí, lógico Pregunto ¿Qué comieron? Y comimos un poco de todo Y estaba muy rico todo Así que no hay problema ¿Se jugó con algo? ¿Acá se jugaron con algo? ¿Ligó algo? ¿Algún regalito? ¿Algo? ¿O solamente el almuerzo? El almuerzo Y después vemos Después vemos, ¿no? Vemos Vemos merienda con los nietos Gracias, ¿eh? A ver, vení Vamos a seguir recorriendo Vos me decís, ¿sale? Sí, vamos Porque la gente acá, mirá Están viendo vivo el domingo Lógicamente Acá ya están por el postre Ya están por el postre ¿No? Feliz día Feliz día Muchas gracias No, mirá Aparte flan con dulce de leche Imagino que Tampoco estarás cuidada ¿No? Hoy no es un día Hoy es para disfrutar Hoy es para disfrutar Y darse todos los gustos Bueno, que la pasen bien Gracias Por favor, no Que tengan un buen día Mirá Acá nos corremos también aquí Con la gente que está A ver ¿Con qué están? ¿Asado? Asado Un poco de chorizo a la pomarola Vamos por acá, vení ¿Qué tal con tu hijo acá? Hacemos Hijo festejando el día de la madre Con mi mamá Mi tía Mis dos tías Muy bien Que lo terminen bien, ¿eh? Pablo, tengo una propuesta Gracias, ¿eh? Tengo una propuesta Que griten todos Sí Un, dos, tres Feliz día de la madre Que yo me tengo que ir en un minutito Uno Dale, dale Levanta la voz ahí Todos escuches Atención ¿Podemos gritar a la una, dos, tres? Feliz día de la madre Puede ser Para todas las madres del país Que nos están mirando en vivo el domingo Vamos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Muchas gracias Muy bien Muy bien Buen saludo a la gente A la gente de Progreso Muy bien Bueno, nos queda un minuto Feliz día a todas las madres Obviamente las que están Y las que no También Siempre recordarla Siempre lo digo con alegría Nunca, nunca Los que la perdimos No van a creer Que la recordemos con tristeza Siempre las madres ¿Cómo nos quieren ver? Bien, entonces hay que estar bien siempre Y siempre lo digo Recordar a los seres queridos Con mucha alegría Algo como hacen muchos en México El día de los muertos Y lo demás Lo único importante Siempre lo digo Es no olvidar a la persona Que nos dejó algo Siempre recordarla Sea una abuela Sea un abuelo Sea una madre O lo que fuese Hoy justamente el día de la madre Siempre hay que recordarlos Para La forma de mantenerlos vivos Está en nosotros En lo que nos dejaron En un gesto En una forma de ser Y siempre Mira, esto es que era de mi vieja Bueno, creo que es la forma De siempre mantenerlos vivos ¿Quieren saludar a sus madres? La saludo a Verónica A mi vieja y a mi abuela A Norma A Norma Y bueno, a Gaby Ya estamos Tere Beso para Tere Y para mi hijito Para mi hijito Me gustaron muchas Muchas palabras Sabias Y honrarlas ¿No? Honrarlas con Nuestra forma de ser Siempre ser agradecidos Tratar de Mantener la humildad Laburar Darle para adelante Siempre van a venir Cosas buenas Siempre las madres Están allí para Abrazarte Si las tenemos Como es el caso La tengo lejos Pero está siempre Conmigo en el corazón Así que para Mi mamá Susi Para mi mujer Vicky Todo lo mejor Bien, muchas gracias Por estar a otro lado Hoy hicimos el programa Con un montón de gente Fuera de cámara Hay gente que se multiplicó Hoy por una cuestión Que nos tocó Les agradezco de verdad Ale Salina Flor Ducatelli Brenda En nombre de Víctor Acá detrás de cámara También el Tucumano Y más toda la gente Que hace posible Que vivo El domingo Sale al aire Y además Obviamente Antes de despedirnos Queríamos contarte Algo Porque bueno También las mamás La mayoría Muchas Y abuelas Y demás Son mayores En una cierta edad Prosperi Y hay Hay cosas importantes Para esa persona ¿Cómo? Generación Sil ¿Qué es esto? La gente que Tiene más de 50 años Mucho Antes de que Tal vez nosotros Naciéramos Las expectativas De vida Están muy por debajo De las que Son actualmente Hoy una persona Puede vivir Tranquilamente 80 años Y más